Ahí ya alguien escribió algo A ver Bueno Todos los que quieran hacerme una pregunta De última levantan la manito Ponen el icono de la manito Y bueno Y hacemos la pregunta Tratamos de responder la pregunta Porque así yo no sigo Y no se confunden Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor Sí, sí, se ve Bueno Ok Entonces, bueno, yo les decía Lo que vamos a ver en el día de hoy Es todo lo que es la configuración externa Del sistema nervioso central ¿Sí? Y sistema nervioso central y periférico Vamos a Pasar para acá Y bueno, como una introducción Siempre tengo esto Esto lo tienen grabado Hablamos siempre de Leonardo da Vinci Porque Habla de las proporciones De De todo lo que es La simetría del cuerpo Ya lo estudiaba Lo tenía todo estudiado ya ahí Por A principio A principio De O Vendría a ser A mediados del siglo XVI Ya tenía Libros publicados De lo que es Las proporciones del cuerpo Del cuerpo humano ¿Sí? Y hizo un par de dibujitos Un par de 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 pinturas Que La verdad que son bastante Bastantes Actuales Hoy Uno ve esta 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 Pintura Y todavía le sigue generando Cierto Cierta Amigración Por la época En la cual se hizo ¿No? Así que la verdad que es una maravilla Pero nosotros Estamos a 15 días Hoy es 30 de septiembre Estamos a 15 días De nuestro día más importante Dentro de Los anatomistas ¿Sí? Cada uno tiene Su día importante En la vida Pero yo como profe de anatomía Para mí En los 15 de octubre Siempre tengo que hacer mención A Andrés Besalio Que fue un Pionero dentro de la De la anatomía Y no es por Nada que Nosotros En los congresos Argentinos De anatomía Lo hacemos siempre En octubre Siempre Como en En memoria De Buen homenaje A Andrés Besalios Este año Y gracias A la A la ayuda De ustedes Porque ustedes Compraron rifas A principio De año Tenemos la posibilidad Y vamos a ir A representar A la cátedra Y a la universidad A Mendoza Y vamos a dar Charlas Y presentamos Trabajo En el Congreso Argentino De Anatomía Ustedes piensen Que La anatomía No es Estática Eso es lo primero Que tienen que acordarse Que la anatomía No es estática Que es dinámica Y miren si es dinámica Que hay un congreso De anatomía Anual Todos los años Hay un congreso De anatomía Y bueno Y La idea Es que Año tras año Estemos Estamos presentes Y sigamos Disecando Y tratando De Hacer más Trabajos Científicos Así que Los que estén Acá Y algunos de sus Compañeros El año que viene Les interesa Estar de este lado De la cátedra Van a ser bienvenidos Porque realmente Hay Mucho para hacer Y bueno Y tenemos Un lindo Grupo humano Y como primicia Estamos tratando De Que ingresen ahora Cadáveres nuevos A la cátedra Para tener Preparados nuevos Así que Este Bueno Eso se los cuento Como para que Que estamos En tratativas De De hacer Ingresar De hacer Ingresar De Estoy diciendo Casi ingresar De De tener Preparados nuevos ¿Sí? Bueno Este Bueno Me salió Bueno Es por esto Que uno lo considera Como el padre De la anatomía ¿Sí? Por estos cinco Puntos Pero sigamos adelante Porque si no Se va a hacer muy Extenso el teórico Y se me van a ir Los pocos que están Y voy a quedar Hablando solo Como siempre Quedo solo Hablando en mi casa Así que Prefiero Hacerlo un poquito Más ameno Así que Siempre Nos tenemos Que basar en la anatomía Siempre Para Para hacer un diagnóstico Y en neuroanatomía Cuando terminemos Este Último ciclo Esperemos que Tengamos una noción Integradora De todo el cuerpo humano Con Con el sistema nervioso Central ¿Sí? Esta lección De anatomía Estamos muy lejos La idea es que uno En años venideros Podamos tener Un Cadáver O un preparado Por mesada Cada cinco O seis De ustedes Pero bueno Estamos en En ese proceso Cuando hablamos De De configuración Externa Entonces Le decía Que Vamos a Yo hoy Le voy a describir Le voy a describir De De la cabeza A los pies Cómo se ve El sistema nervioso Central Por afuera ¿Sí? Después le voy a Ir Diciendo Qué cosas Hay O qué cosas Importantes Hay A cada nivel Del sistema nervioso Central Y luego Van a Con Con vías Van a tener Que estudiar Los núcleos Que hay En cada En cada Corte Del sistema Nervioso Y las conexiones Que esas son las vías Las conexiones Que hay Ascendente Y descendente Entre los diferentes Núcleos Que van a hacer Que nosotros Tengamos función ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la bibliografía Que uno recomienda? Porque siempre Me preguntan Bullet A la cabeza Cerezo Para vías ¿Sí? La Tarjet Y Carpenter Son buenos libros Pero no se Los recomiendo Como primer libro De contacto Con neuro Porque Se le hace Muy extenso Y Es muy complejo Son muy buenos libros Yo he leído Los dos En realidad Leí los cuatro libros Me parece Bueno El más completo Es el Testudo La Tarjet Pero El Bullet Me resultó Muy didáctico Y también El Rubier Que no lo puse acá El Rubier Es muy bueno También Para que ustedes Se manejen Con una Una sola bibliografía No agarren varios Después Después está El Cerezo Para vías Nerviosas Que También Es muy práctico Es muy bueno Y Y es bastante Simple Como hace Los dibujitos Para que ustedes Lo entiendan Está hablando Un poquito En el tema Hablamos de De neuro Que antes Lo consideramos El sistema nervioso Lo dividíamos En uno Un sistema nervioso De la vida De relación O sea Los que Nos ponían En contacto Con el mundo Externo Ahí teníamos Los órganes Los sentidos Y después Tenemos la vida Vegetativa Que es lo que Nosotros no Podíamos manejar Que son Las secreciones Y demás Evidentemente Y obviamente Y luego De ustedes De haber estudiado El plexo Celíaco Se dan cuenta De que El intestino Tiene mucha Influencia Con la parte Del entorno No por nada Nosotros tenemos Esa famosa Patología De colon Irritable O Nos ponemos Nerviosos Cuando vemos Algo Que nos asusta Y el intestino Se mueve O sea No está Aislado La parte Vegetativa De la parte Del entorno De la vida De relación Acá mi ayudante Lo tengo Dormido Se fue a hacer Unos mates No me da Mucha bola Así que Bueno La función ¿Cuál es? Bueno Es la que Mencioné Acá En esta Imagen De coordinación De integración De asociación Esto se hace Siempre En lugares Específicos De la corteza Cerebral Y bueno Y lo más Importante Que ustedes Tienen que Acordarse Es que El sistema Nervioso Central Se puede Vivir En un sistema Nervioso Central Que está Contenido Dentro De De Estructura Ósea Que sería El cráneo Y la columna Vertebral Y lo que está Por fuera De De esta Estructura Se llama Periférico O sea Central Le llamamos Lo que está Contenido Dentro De De una Estructura Ósea Que en la Parte Cefálica Le llamamos Cráneo Y en la Parte Espinal Le vamos a Llamar Raquidia Entonces Esa es la Parte Cráneo Raquidia Y lo que sale Vemos emerger Van a ser Los nervios Que nervios Vamos a tener Los nervios Vemos emerger Nervios Que tenemos Nervios Que se pueden Divir En pares Cráneales Y pares Raquidios ¿Cuál es la Diferencia De ellos? Lo van a ver En el teórico Pero ya Les voy a ir Introduciendo El tema Los pares Cráneales Son Nervios Que salen Del cráneo Que lo vemos Emerger De lo que es El eje De cráneo Raquidio Que lo vemos Emerger Pero de orificios De la base Del cráneo Todos los Pares Cráneales Los vemos Emerger De orificios De la base Del cráneo ¿Sí? Pueden El sentido Del estímulo Puede ser O hacia Afuera Del cráneo O hacia Adentro Del cráneo ¿Sí? Pero A lo que vamos Es que Los pares Cráneales Siempre Vamos a ver Emerger De la base Del cráneo Y los pares Y los pares Raquidios Siempre Los vamos A ver Emerger ¿De dónde? De los Orificios De conjunción ¿Sí? Y la otra Gran diferencia Que tenemos Entre un par Cráneo Y un par Raquidio Es que Del par Cráneo Pueden ser Sensitivos Motores Mixtos O somáticos En cambio Los pares Raquidios Siempre Siempre Son Mixtos Son motores Y sensitivos Punto Eso es lo más Importante Que ustedes Tienen que Saber O diferenciar Entre un par Raquidio Y un par Cráneo ¿Sí? Bien Bueno Dentro de Dentro de Lo que es El sistema Nervioso Central También Tenemos que Dividir O sea Primero tenemos Una gran división Que es Lo que está Dentro De La parte Ósea Y todo Lo que está Dentro De todo lo que Sale Que es la parte Periférica Dentro De lo que está La parte Ósea También Lo podemos Dividir En lo que está En el polo Cefálico Que es La caja Cranial Que será El cerebro El cerebelo Y el tronco Cerebral Y la parte Caudal Es lo que está Del tronco Cerebral Hacia Abajo Que sería La médula Espiñal ¿Sí? Esto es lo que Ustedes tienen que Acordarse ¿Sí? Bien El sistema Rudimentario Más simple Que tenemos Del sistema Nervioso Es El arco Reflejo Donde nosotros Estimulamos Una parte Corporal Y el arco Reflejo Se estimula Y queda En la misma Metámera Va Y vuelve Por el mismo Nivel Medular ¿Sí? No es que asciende Se asocia Se reconoce Se integra Y desciende En la orden El arco Reflejo Es Es como Una conexión Horizontal Del estímulo Que va Y viene Al mismo Nivel ¿Sí? Eso es lo que Lo que Lo que es el arco Reflejo Y lo que nosotros Evaluamos siempre Cuando uno Trata de Trata no Tiene que hacer Diagnóstico de muerte Cerebral Se mide Todos los reflejos Porque va midiendo Los reflejos De la cabeza A los pies Todos los arcos Reflejos Para que no haya Actividad neuronal Y ese paciente Sea Pasible De donar Los órganos Entonces Como resumen Esto Lo podemos Dividir Que el sistema Nereoso central Tiene una parte Craniorraquidia Y una parte Que sería La parte Periférica Que serían Los pares Craniales Y requidios ¿Sí? Bueno Ustedes ya saben Que cuando hablamos De sustancia Gris Hablamos De los cuerpos Celulares Que bueno Que está Los cuerpos Los cuerpos Celulares Es lo que va a formar La corteza Cerebral Y después Vamos a tener Sustancia Blanca Que van a ser La Anastomosis O la prolongación Que hay entre Neurona Y neurona Entonces El núcleo Los núcleos Van a estar En la corteza Va a haber Esa Esa conexión Esas prolongaciones Neuronales Que van a ir A otro núcleo Que van a estar Distribuidos En distintas partes Del Tronco Encefálico Y de la médula Y del cerebro Que van a ser Lo que van a Lo que va a Formar Las vías Las vías Cerebrales ¿Sí? Bueno A grandes rasgos Para que ustedes También Tengan ya Una introducción De La función De cada parte Del cuerpo La corteza cerebral Se inicia Todo lo que Es voluntario Todo lo que Es voluntario Se inicia A nivel Cerebral Y ahí Se hace También Consciente Todas las estructuras Que Todos los estímulos Que vienen De afuera ¿Sí? O Internamente Que yo lo Reconozco Como un ardor O un dolor Articular O una Molestia De un tendón O una postura Incómoda O el oído De una persona Que me molesta O el ladrido Todo lo que Yo hago Consciente Va a la corteza Pero antes Hay alguien Que recibe Ese estímulo Que es el Tálamo ¿Sí? El tálamo Es una estructura Que está Entre la corteza Cerebral Y el tronco Encefálico Que está en el medio Se llama El cerebro Intermedio Que recibe Todo lo que Sea consciente De cualquier tipo De vida Todo lo que Es consciente Va al tálamo Y tiene una particularidad El tálamo Que después Que los primeros 5 minutos El tálamo Recepciona Todos los estímulos Los recibe Pero después Empieza A cansarse A no tener A no A agotarse Entonces empieza A bajar La tensión Y se considera Que a los 25 30 minutos Uno debería hacer Una pausa Para que ese tálamo Resetee Y se vuelva A foja cero Y empieza a tener Esa recepción Cada Esa recepción Del 100% Porque empieza Recibe mucho De golpe Y después Empieza A agotarse Esa es la función Del tálamo Luego lo que Tenemos Es el cuerpo Estriado Esto lo van a Lo vamos a ver Bien cuando veamos Las vías Las vías Extrapiramidales Está todo relacionado Con los movimientos Involuntarios ¿Sí? Y para que ustedes Entiendan Una de las De las enfermedades Típicas Del cuerpo Estriado Es la enfermedad De Parkinson Que esa enfermedad De Parkinson Es cuando El paciente Tiene un déficit De un neurotransmisor Que es la dopamina Que es el neurotransmisor Del cuerpo Estriado Entonces no hay buena Conectividad Y se produce Una rigidez En el músculo Que hace que le cueste Realizar ciertos movimientos Le cuesta arrancar Para caminar Tiene un temblor Que le hace Que le hace Mover las manos Como si estuviera Contando Contando Billetes Eso es lo que hace El cuerpo Estriado El cerebelo El cerebelo Tiene mucho que ver Con lo que es El equilibrio ¿Sí? Una persona Que tiene síndrome Cerebeloso Esa persona Que está Caminando Muy Muy perdido Se va para un costado Para el otro Imagínense a alguien Que anda en bicicleta Que se le mueve todo Tiene un síndrome Cerebeloso O se subió A una montaña rusa Y bajó Bueno Tiene un síndrome Cerebeloso Puede ser un síndrome Laberíntico Que está relacionado Con el conducto Auditivo Interno El conducto Auditivo La vía Auditiva O vestibular La vía vestibular Junto con el cerebelo Están conectados Y ya lo van a ver Cuando veamos vía Entonces Siempre se estudia Cuando hay problemas De equilibrio Se estudia El cerebelo Y también se estudia El oído Un gran tapón de cera Una autoesclerosis Cualquier problema A nivel De la membrana Del tímpano Puede afectar El equilibrio ¿Sí? Y bueno Luego tenemos Algo que Se utiliza Con fármacos Pero que se activa Con el cortisol Que es La sustancia Reticulada Que hace Que estemos Que nos despertemos Que estemos Atentos Y después Que tengamos Ese Pequeña Esa pequeña Granito de conciencia Cuando hacemos Las cosas bien Y cuando hacemos Las cosas mal No podemos dormir Mientras que puedas dormir O no En la almohada ¿Ustedes por qué se creen de eso? ¿Qué es eso? Es por el sistema Reticular ascendente Porque actúa Con la conciencia ¿Sí? Cuando no tenemos La conciencia tranquila Es muy probable Que no podamos dormir bien ¿Sí? Bueno Este es un mapeo Cerebral Que Hoy Ustedes Que son Un poquitito Más jóvenes Que yo Un poquito nada más Van a Van a Poder contar Con Estudios Donde se ve Donde está la actividad Neuronal En vivo Y en directo O sea Si yo A una Persona La hago ver Se va a activar Unos neurotransmisores Que van a generar Una zona De mayor captación Y Un estudio Lo puede ver Como acá En la imagen Inferior Se ve El lóbulo occipital Que está Con un poquito Más de color Si yo le hablo El lóbulo temporal Va a tener Un poquito más De color Que la La tercera Imagen Si le hago hablar Está el área De Guernique Donde está En la unión De varios lóbulos Y si le hago pensar Miren Si le hago pensar Todo el hemisferio Se activa ¿Sí? Miren que interesante Cuando hay Una demencia Es actividad Se va reduciendo Profe ¿Se prenden igual En ambos hemisferios? Porque yo Cuando tenía entendido Que era distinto Del hemisferio derecho O izquierdo O eso Por ejemplo Que uno era más inconsciente Que el otro Digamos Como que uno Estaba más desarrollado Dependiendo Si somos Nextros Lo que vos Hablás De la dominancia De la dominancia Derecho O izquierdo En realidad Cuando vos Estás viendo Estás viendo De los dos Vas a ver Que el lóbulo occipital Bueno Más adelante Vas a entender Que están conectados Los dos hemisferios ¿Sí? A través de comisuras Y que las vías Se cruzan Entonces Vos vas a estar pensando Con los dos hemisferios Vas a tener La parte sensitiva En los dos hemisferios La parte Del habla En los dos hemisferios Vas a tener Preponderancia Vas a tener La función En los dos hemisferios Pero probablemente Tengas un poquito Más de agudeza O de actividad En uno De los dos hemisferios Pero Casualmente Hay veces Que uno Tiene Un infarto cerebral O un ACV Morrágico Un ACV Por un infarto O demás O tumoral Con rehabilitación Se estimula La parte La parte Que estaba Poco activa Del hemisferio Contralateral Y se Recupera El paciente ¿Sí? Es la neuroplasticidad Del encéfalo Nosotros No utilizamos El 100% Del cerebro Sino Utilizamos Un pequeño Porcentaje Tenemos La neuroplasticidad Para Ir activando Modelando El encéfalo ¿Sí? Después Este es un concepto Que yo Se los traigo Porque en la vía personal Me ha pasado De que si se corta Un nervio Chao Listo Se cortó el nervio No se recupera más Y hoy Tenemos La microcirugía Que habla De Anastomosis Arterial Venosa Linfática Y De los nervios ¿Sí? Neurológica Tuve La posibilidad De estar En una cirugía Creo que fue En el año 2002 2001 Un paciente Se había Era corredor De De TC TC2000 No me acuerdo Si era TC2000 O que otra Competencia De auto Y se bajó Porque su auto Se descompuso Y Cosa que no hay que hacer En plena carrera Se bajó Del auto Y atrás Venía uno A toda velocidad Y lo atropelló Con Tanta Buena suerte Que Lo atropelló Tan rápido Que las piernas Salieron volando Pero él quedó Apoyado sobre sus rodillas No sé si me entienden O sea Fue una amputación En seco Y ahí se activó Muy bien El sistema De 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 Primero de los auxilios Actuó muy bien Esto fue En La Pampa En Santa Rosa Se Clampearon las arterias Se clampearon las venas Se tomaron Los miembros inferiores Que estaban amputados Medios desgarrados Y Los pusieron En una heladera También Clampearon las arterias Las venas Los músculos Porque estaba todo sangrando Se puso El material De las piernas En una heladera Al paciente Se lo llevó En ambulancia Ambulancia Avión sanitario Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y yo estaba haciendo La residencia De cirugía general Y lo recibimos En el hospital Durán Esto El accidente Fue a las once De la mañana Y a la una y media Una y media de la tarde Lo teníamos Adentro del quirófano O sea Imagínense Santa Rosa Capital Federal Cómo se activó Todo tan rápido Y hicimos una cirugía Prácticamente De doce horas Porque a la una y media Entró al quirófano Y a las dos de la mañana Salimos Me ayudó mucho Ser En ese momento Yo era Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía En La Plata Y junto con El servicio De traumatología El servicio De cirugía Vascular Periférico Con El neurocirujano Empezamos A Anastomosar Esas piernas Pusimos Dos clavijas En En el hueso En el fémur Que era la parte Proximal Que tenía el paciente Y atravesamos Tibi peroné Del miembro Lo fuimos presentando Y fuimos Suturando Músculo Por músculo Vena Y arteria Y también Se anastomosó El nervio Los nervios El tronco tibio peroneo El tibial posterior Y No me pregunten Cómo Pero el paciente A los seis meses Salió caminando Del consultorio Del hospital Fue una De las Psicologías más Asombrosas Que yo hice Por el Por el Resultado Y cómo se manejó Yo vi ahí Todo el sistema De salud Cómo trabajó Y la verdad Que Que fue Un momento Que hasta el día De hoy Yo creo que Vengo contando Esto todos los años Hace como 15 años Que lo vengo contando Desde que lo viví Porque quedé impactado Así que por eso Yo le puedo poner Le puedo dar Fe Que si ustedes Eh Pueden Suturan el nervio Tengamos la Posibilidad O démosle La posibilidad Del paciente De que Si hace Una buena Rehabilitación Puede salir adelante ¿Sí? Este No los voy a No los voy a No los voy a Aburrir Con Embriología Simplemente A mí siempre Me encanta Hablar de La embriología Porque la Anatomía Empieza Adentro del abdomen Adentro del abdomen Adentro del útero Con 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 Las células Con La formación Del blastocisto Y todo lo que Ustedes Vieron En la histología Bueno Que se Forma un Engrosamiento Del Ectodermo Que Este Ectodermo Luego Va Va Se va Separando Se Hace Un tubo Todo lo que Ustedes Ya Creo que Deben saber De De Isto Así que No Lo vamos A Ir Hablando Lo que Tenemos Que Saber Es Que Se Va Formando Primero Un Engrosamiento Luego Se Va Se Va Haciendo Canal Luego Se Hace Un tubo Y Después Se Separa Y Siempre Se Cierra Acuérdense Que Siempre Se Cierra El Conducto El Conducto El Conducto Medular Se Cierra De Anterior A Posterior Y Una De Las Patologías Más Graves Que Uno Puede Ver Es Que Ese Tubo Neural A Nivel Distal No Se Cierre Que Es La Peor Expresión Que Podemos Ya Tener Que Es La Espina Bífida Que Es Cuando Los Cuerpos Vertebrales No Se Unen Por La Parte Dorsal Quedan Abiertos Las Espinas No Se Sueldan En La Línea Media Quedan Separadas Y Por Ahí Se Evagina O sale O Protrusiona Parte De La Médula Hacia El Exterior Que Es Lo Que Se Llama Melingo Celes Este tubo Que Ustedes Ven Van A Ver Que Cuando A medida Que Vamos A Subiendo Se Va A Ir Ensanchando Y A Nivel Del Tronco Encefálico Es Como Que Lo Desgarramos Lo Abrimos Y Lo Vamos A Cerrar Lo Voy A Ir Contando Más Adelante Pero Bueno Fíjense Con Esta Imagen También Es Re Importante En Cuanto A La Disposición Metamérica O Cómo Va A Estar La Sistematización Del Sistema Nervio Central No Es Que Está Todo Agarrado De Los Pelos Sino Que Todo Tiene Un Ordenamiento Y Todo Se Fue Adaptando A La Vida A Como Fuimos Nosotros Evolucionando En La Escala Filogenética Entonces Van a Ver Que Todo Lo Que Es Posterior Si En Este En Esta Imagen De La Derecha Todo Lo Que Es Posterior Va A Ser Sensitivo Y Todo Lo Que Es Anterior Va A Ser Motor Y En El Medio Tenemos Lo Que Es Los Centros Vegetativos Eso Va A Ser Todo A Largo De Todo Sistema Nervioso Central Y Sobre Todo Lo Vamos A Ver Bien Distribuido A Nivel De La Médula Del Vulgo De La Protuberancia Del Mesencefalo Esta Distribución Lo Que Yo Le Digo Que Donde Está La T Que Es El Techo Que La Parte Dorsal Este Techo A Nivel De 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 La Del Vulgo Y La Protuberancia Es Lo Que Uno Lo Desgarra Lo Desgarra Y Va Generar El Cuarto Ventrículo Si Que Es Una De Las Estructuras Que Más Les Cuesta A Ustedes Entender Cuando Hablamos Del Cuarto Ventrículo Entonces Resumiendo Vamos A Tener Siempre En La Cara Posterior De La Médula Vamos A Tener La Parte Sensitiva Que Va A Recibir Va A Recibir El Estímulo O sea Va A Tener Una Aferencia Aferencia O sea De afuera Viene Una Aferencia Va A Tener El Ganglo Raquidio Y Luego El Ganglo Raquidio Va A Entrar Por El Cordón Posterior Y Va A Hacer Sinapsis Con El Núcleo Del Estímulo Que Sea Ustedes Sepan Que Cada Estímulo Nosotros Tenemos Tiene Un Núcleo Distinto Ya Sea Para El Dolor Para La Presión Para La Inflamación Para Para La La El Calor Para El Frío Tenemos Un Núcleo Distinto Para Cada Vía Entonces Nosotros Cuando Revisamos Un Paciente Le Podemos Pasar Sustancias De Distinto De Distinto Lo Podemos Pinchar Le Podemos Pasar Un Algoncito Le Podemos Hasta Pasar Algo Calentito Le Podemos Para Ver Si Está Activa La Vía Del Dolor De La Presión De La Inflamación Si Y Una Vez Que Tiene Ese Estímulo Va A ir Por La Vía Hasta La Cortesa Y La Cortesa Lo Interpreta Y Manda La Señal Desciende Y Va A Llegar Al Lasta Anterior De La Médula Que Va A Hacer Que El Músculo Se Contraiga A Través De Los Nervios Que Vimos Como El Plexo Brachial Plexo Lumbar Y demás Si Bueno Sigamos Bueno Acá Simplemente Le Puse Esta Imagen Porque Lo Que Estaba Diciendo Recién Era Todo En Blanco Y Negro Esto Un Poquito Más De Color Lo Rojo Sería Motor Lo Azul Sería Sensitivo Si Y Fíjense Acá Donde Dice V En La Imagen De En Medio Abajo Eso Ya Sería Parte De Lo Que Es El Cuarto Ventrículo El Cuarto Ventrículo Ven Como La Médula Que Está En La Que Es La Foto De La Arriba Y A La Izquierda Es La Forma Primitiva Como La Médula Se Transforma Y Vamos A Tener Dos A Anteriores Y Dos A Posteriores Vamos A Tener Un Orificio Central Que Es El Conducto Del Epéndimo Y Luego A medida Que Vamos Ascendiendo Vamos A Tener Acá En La Imagen De Abajo A La Izquierda Vamos A Tener La Formación Del Cuarto Ventrículo Que Es Simplemente Es Este Tavique Tavique Medio Que Ustedes Ven Acá En La Parte Superior Es Como Que Se Abre Y Se Desgarra Y Queda Todo Lo Que Es Sensitivo Va A Quedar Afuera Si Y Lo Que Es Motor Va A Quedar Adentro Y Ahora Lo Voy A Explicar Miren Esta Imagen Que Está Acá Abajo Que Es Muy Linda Muy Clara Esa es Una Protuberancia Esa es La Protuberancia Y Van A Tener Núcleos Núcleos Que Van A Estar En La Parte Media Son Núcleos Motores Y Los Núcleos Sensitivos Van A Estar En La Parte Lateral Por Fuera De Núcleos Motores ¿Por Qué? Porque Estos Núcleos Sensitivos Son Los Que Estaban Supuestamente Estarían Atrás Y En El Medio En La Médula Que Se Fueron Hacia Afuera Acuérdense Las Astas Posteriores Son Sensitivas Las Astas Anteriores De La Médula Son Motoras Cuando Llegamos A Nivel Del Vulvo Y La Protuberancia Este Tabique Medio Se Abre Y Hace Que Los Núcleos Sensitivos Queden Hacia Afuera Externos Y Hacia Hacia Adentro Media Y Anterior Nos Van A Quedar Los Núcleos Motores Eso Es Lo Que Es Piso Del Cuarto Ventrículo Se Lo Voy A Explicando Más Adelante Esta Es Una Imagen Que Yo Les Hablaba Recién De Miel 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 Milingo Celes Cuando No Se Cierra El El Tubo Neural En La Región Posterior Si Acuérdense Que Se Cierra De Anterior A Posterior Bueno Esta Es La Evolución La Evolución Embriológica Del Sistema Nervioso Central No Voy A Hablar Mucho De La Parte Ósea Del Cráneo Porque Me Parece Que Es Estirar Mucho El Teórico Y No Vamos A Tratar Muy Bien El Tema De La De La Parte De Configuración Externa Del Sistema Nervioso Pero Bueno Sepan Los Huesos Del Cráneo Lo Que Es El Frontal Lo Que Es El Temporal Lo Que Es El Parietal El Occipital Acuérdenselo Bien Muy Bien Pero Importante Es Esto Que Es Que Es Esto Esta Es La Calota La Famosa Calota Donde Tenemos Y Por suerte Tiene Distintos Colores El Color Celeste O Azul Representa Los Dos Brotes Del Hueso Frontal En Verde Los Brotes Del Hueso Parietal Y En Violeta El Brote De Hueso Occipital ¿Por qué Tengo Esto? Porque Yo Necesito Que El Bebé Pase Por El Canal Del Parto Estos Huesos Se Imbrican Se Ponen Uno Encima Del Otro Se Achica Su Diámetro Ante Lo Posterior Y Transversal Para Que Pase Por El Conducto Por El Canal Del Parto Si Y Estas Son Las Famosas Y Conocidas Fontanelas La Fontanela Anterior Es Romboidal Si Ven Que Tiene Forma De Rombo Y La Fontanela Posterior Es Triangular De Base Posterior ¿Por qué Tienen Que Saber Esto? Porque Nosotros Somos Médicos O Lo Estamos Tratando De Formar Para Médicos Generalistas Y Van A Hacer Un Tacto Y Cuando Hacen Un Tacto En Una Mujer Que Está Con Trabajo De Parto Empieza Con La Dilatación Y Ustedes Van A Palpar ¿Qué Es Lo Que Tienen Que Palpar La Fontanela La Fontanela Romboidal Si En Dónde Está La Fontanela Romboidal Y Dónde Está La Fontanela Triangular Y Dónde Está La Base Si Eso De No Presentarse Como Uno Quiere Puede Hacer Maniobras Intrauterinas Para Rotar Al Bebé Dentro Del Abdomen Junto Con La Ustedra Para Ir Acomodándola Para El Trabajo De Parto Pero Es Fundamental Reconocer Esta Estructura Ahora Siempre Los Bebés Nacen Con Esta Con Esta Esta Fontanela No Hay Ves Que No Ves Que Nacen Con Las Fontanelas Cerradas Si Entonces Cuando Están Cerradas Va A Costar O Hay Veces Que Están Cerradas Que Le Hacemos Una Cesárea Y Cuál Sería El Problema De La Cesárea Ninguno Ya Nació Bebé Ya Está Genial Cuál Es El Problema De La Fontanela Cerradas Que No Va Dejar Crecer En En Céfalo Si El En Céfalo Crece Se Considera Que Crece El Encéfalo Hasta Los Dos A Tres A Tres Tres Todo Depende Del Estímulo Que Reciba El Bebé En Esos Primeros Dos O Tres Años Por eso Se 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 Le Se Le Se Le Cante Que Se Le Estimule El Oído Porque El Encéfalo Va A Crecer Y Yo Para Que Cree Que El Encéfalo Necesito Espacio Entonces Si Yo Tengo El Cráneo Cerrado Se Lo Tengo Que Abrir Son Las Famosas Cráneos Sinostosis De No De No De Hacer Un Buen Diagnóstico No Se Lo Venimos bien hasta acá chicos Si Profe Bueno Si Profe Como Bueno Quieren descansar dos minutos Tres minutos Seguimos Como quieran El Chalam Entonces El desarrollo Neurológico Y toda la Estimulación Al niño Hace que crezca Mal la cabeza Claro Si 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 De hecho De hecho Bueno Yo Soy Cirucano Plástico Pero De hecho Una Quemadura En La Cabeza A mi Me Representa Casi Un 50% Del Superficie Corporal Quemada Imaginate Lo Que es el Cerebro O El Cranio Para Para mi En En un Recién Nacido ¿Se escucha bien? Hola ¿Se escucha o no? Se escucha Si se escucha Profe Tenía una consulta Las personas Que son ciegas Su desarrollo En el fondo Del encéfalo Entonces Se proyectaría Hacia otros lugares Como se estimula Mal la sensibilidad El gusto El olfato Claro Las personas Que nacen ciegas Decís vos Que no tienen O que tuvieron Un traumatismo Como No Que nacen ciegas Las personas Que nacen ciegas Claro Que nacen ciegas Se le Se le trata De enseñar O adaptan Adaptan Otros órganos Se considera Este más adelante Lo vas a ver Pero se considera Que las manos Son los ojos De los ciegos Que los ciegos Leen Braille Y se expresan Mucho Con la mano Con el oído Desarrollan Extremadamente Esos sentidos Para suplir La visión ¿Sí? Hay una Hay una Hay una No sé Si es Sudafricana O O Bueno Hay una Persona Que es de África Que nació Ciega Sorda Y muda Y es Es Gerenta De una Multinacional Y lo hizo Con las manos Se Aprendió A expresarse Con las manos Y La verdad Que Es una Maravilla O sea Búsquenlo En Internet En YouTube No sé Donde está Bien Es una Persona Que siga Sorda y muda Y que Le dijeron Que bueno A la madre Le dijeron Además La abandonaron Fue un orfanato Y siguió Para adelante Estudió Se recibió Y hoy Es gerenta De una Empresa Multinacional O sea Todo se puede ¿No? Pero bueno Bueno A ver Están en el chat Están hablando Ahí o no Porque yo veo Que chat Andan Pero yo no estoy Leyendo nada Yo sigo Para adelante Me dicen No profe Mejor no lo leas No lo leas El chat Mejor No, no No lo voy a leer Quédate tranquilo Pero mira que está Todo grabado No, bueno Sigamos Sigamos Quieren hacerse unos más Seguimos Seguimos Para adelante Porque tenemos Como una horita más La parte Vamos a hablar Rapidito De lo que es El endocráneo Hablamos un poquito De lo que es Exocráneo Que son los huesos La cara externa De la calota Ahora vamos a hablar Un poquito Del endocráneo El endocráneo Es la cara interna Del cráneo Como el nombre lo dice No es nada raro Pero que es lo que más Me interesa que ustedes sepan Lo que me interesa Que ustedes sepan Es La base del cráneo Vista Desde arriba O sea Del endocráneo ¿Por qué? Porque esto tiene Forma de escalera Y es importante Para neuro Para imágenes Para que ustedes Entiendan Al paciente Neurológico Que tiene un accidente El famoso TEP Que tiene Traumatismo Encéfalo-cranial Que es tan lindo Un TEC Con o sin perder Conocimiento Eso es como Uno deriva Un paciente Tengo Mi Vecina Que tuvo un TEC Con pérdida De conocimiento Ah ok Macano Te lo recibo Porque tuvo un traumatismo Encéfalo-cranial TEC Significa eso Puede ser Desde un hematomita En la frente A un ACV Hemorrágico Que te puede matar Pero bueno Usted lo que tiene que saber De esto Es lo siguiente Que la base del cráneo Nos podemos dividir En una fosa anterior O una fosa media Y en una fosa posterior ¿En base a qué? En base A estructuras óseas Por ejemplo Acá que vamos a ver En el borde ¿Se ve el cursor de la flecha? Sí ¿Sí? Bueno Vamos a tener En la fosa anterior Esto es anterior Y esto es posterior ¿Está bien? Este es el orificio occipital Hacia anterior Vamos a tener Todo lo que es El frontal Con la lámina ascendente El frontal ¿Sí? Luego vamos a tener La apóvisis crista gali Y vamos a tener La lámina cribosa Del etmoides A ambos lados Las cavidades orbitarias ¿Sí? Que vendría a ser El techo De la cavidad orbitaria Y por detrás Tenemos El ala Menor Del efenoides Acuérdense de esto Entonces Fosa anterior Como límite anterior Voy a tener Voy a tener El hueso frontal En el medio Voy a tener El etmoides Y hacia Como límite posterior De la fosa anterior Va a ser El borde posterior De las alas menores Del efenoides ¿Sí? Acuérdense de esto Que esto es Fosa anterior La fosa media Va a estar comprendida Entre el límite Posterior De la fosa anterior O sea El ala menor Del efenoides La parte posterior Y el borde Superior Del peñasco Que esa es Una estructura Del hueso temporal Estos dos Esta estructura Que está En la línea media A ambos lados De Lo que es La silla turca A los costados Van a ser La fosa Media Y Del El borde superior Del peñasco Hacia Posterior Vamos a tener Lo que es La fosa Cerebral Posterior Fosa Cerebral Anterior Fosa Cerebral Media Y fosa Cerebral Posterior Obviamente Si yo lo veo Vuelvo para atrás Si yo veo Esta imagen Voy a decir Si yo acá Tengo la silla turca Esto que está acá Hacia anterior Va a ser Fosa media Fosa Cerebral Anterior Si yo tengo La silla turca Hacia los costados Voy a tener La fosa Cerebral Media Y hacia Posterior Miren donde está El peñasco Voy a tener La fosa Cerebral Posterior ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo Una lesión En fosa media Posterior En un Corte Horizontal Lo que sería Una tomografía Voy a ver Fosa media Fosa posterior Podría llegar A ver Parte de la Fosa media Pero nunca Voy a ver Fosa anterior Por el nivel Del corte Si yo veo Un corte Primera tomografía Para ver Fosa Cerebral Anterior No voy a ver Fosa Cerebral Posterior Porque el corte Horizontal Me va a ir A ver Fosa Cerebral Anterior Parte de la Media Pero la Posterior No Porque la Posterior Está acá Abajo Eso es Importante Para que ustedes Ya se empiecen A ubicar En cuanto A cortes Tomográficos Si Acá lo tienen Con Esquemita Fosa anterior Fosa media Y fosa posterior ¿Estamos? Bueno Estos son los huesos Que los componen Ya les dije Lo que es El parietal Si Lo que es El frontal Lo que es El etmoides Lo que es El etmoides El amarillito El efenoides Y el occipital ¿Si? Bien Lo que es Fosa media Lo acabamos de ver Y lo que es Fosa posterior Lo que acabo de explicarle Ahora bien Esta es una Radiografía Frente ¿Si? Que ustedes Si reciben A ese paciente De la vecina Que se cayó Que es el famoso TEC TEC Con o sin perder Conocimiento Ustedes van a hacer Lo primero que yo tengo Ojalá que yo pueda tener Una resonancia magnética O una tomografía Pero Estamos Acá En Argentina Y estamos Tenemos mucha desigualdad En cuanto a Instrumental O tecnología Y hay lugares Donde solamente Contamos con una ecografía O con una radiografía Entonces tenemos que Aprender a ver Una radiografía Entonces Yo estoy paciente Con TEC Tengo que Dar una radiografía ¿De qué? De frente De perfil Y ahí ¿Qué tengo que ver? Y por lo menos Las estructuras Que yo Tengo que reconocer Que son Las cavidades orbitarias Que son los dos orificios Que estamos viendo Que estamos viendo acá Tengo que ver Que esto Esto que está negrito acá Que son los senos maxilares Trato de reconocer El borde orbitario De un lado El borde orbitario Del otro lado Trato de ver Indemnidad De la fosa anterior Trato de ver Continuidad De la crista gali Con la lámina Perpendicular De el moides ¿Sí? Eso es lo que yo Trato de ver De frente Mi perfil Trato de ver Aire En las cerdillas Mastroideas Aire Conducto auditivo Interno Trato de ver Lo que es La silla turca Lo que es Las Apoisis Clinoides Anteriores Y las clinoides Posteriores Trato de ver Continuidad En el techo De la fosa anterior Yo con una placa De tórax Me defiendo Me defiendo Si además de eso Le agrego Examen neurológico Yo le diría Que tengo Casi el 90% Del paciente Resuelto ¿Sí? No hace falta Tener una tomografía Una resonancia Como para Decir Uh, tiene esto Lo otro Yo sabiendo Lo básico Me puedo defender Tranquilamente ¿Sí? Si yo Veo que el paciente Y además Obviamente Que siempre Tengo que tener Las pautas de alarma O dejarlo en observación No creérmela Y decirle No, no tenés nada Andáte a tu casa Y mañana En dos días Vení No Lo reviso Veo la radiografía De cráneo De frente De perfil No me impresiona Que haya ningún Traumatismo severo Fractura ósea Puede ser Parte blanda Pido turno Para una tomografía Le saco sangre Y lo voy revisando Los globos oculares Las fosas nasales El oído Le reviso Atrás de las orejas Le reviso La parte posterior Del occipital Lo voy revisando Y le voy hablando Para ver si articula Bien la palabra Si me entiende Lo que es Revisar neurológicamente Un paciente ¿Sí? Eso lo van a ir viendo En distintas etapas De la carrera Pero cuando veamos Vías Es muy interesante Porque van a ver Como uno Haciendo maniobras Van a estudiar El estímulo Del globo ocular Como llega Hasta La región posterior Puede llegar Hasta médula Sale de la médula Asciende por la cadena Simpática cervical Y hace sinapsis Con el músculo Constrictor del iris Osea Yo estoy evaluando Con una linternita Cuando miran En el ojo Una linternita Estoy mirando Como El estímulo Luminoso Estimula Los cones Y los bastones Que a través de ellos Manda la señal Por el quiasma óptico Llega al quiasma óptico Quiasma óptico Cintilla óptica Cintilla óptica Tálamo Tálamo Cuerpo geniculado Externo Cuerpo geniculado Externo Va a A los Tuérculos Cuadrigéminos Y los tuérculos Cuadrigéminos Desciende Hasta Hasta Los núcleos Que hay en la médula De ahí Sale Hacia el gángulo Estrellado Asciende Por la cadena Simpática Entra por el plexo Pericarotidio Y hace inervación En los músculos Ciliar De Del globo ocular Entonces yo Estudiando la pupila Yo estoy estudiando Todo un sistema Neurológico Nervioso Todo lo que es la vía Refleja Y además Además Miren Que yo hago ese estímulo Para ver Cómo está la identidad Del sistema nervioso Y le tapo Y estimulo Un solo ojo Y veo lo que le pasa Al otro ojo Y es un reflejo Consensuado Porque se cruzan Las vías Entonces yo estoy evaluando Esta vía En forma horizontal Y descendente Y también estoy viendo La vía Contralateral O sea Si hay conexión De un lado al otro O sea Con un As de luz Yo estoy evaluando La vía óptica ¿Sí? Interesante Bueno ¿Ven acá? ¿Ven algo raro? Hola ¿Se desconectaron ya? ¿Se fueron a hacer el mate? ¿Qué onda? Estoy acá Observando ¿Se le pueden ver Los senos frontales? Bien Se le ven muy bien Los senos frontales ¿Pero tiene algo O no tiene algo? Esa es la pregunta Parece que está Media torcida ¿Que tenga El labio leporino? Ah Genial El labio leporino Bien Pero no No Sí Está media torcida Sí No está central 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 ¿Qué son esos puntos blancos brillosos que se ven? Son Son Los famosos ¿Cómo se llaman esos? Es piercing Que se ponen adentro Adentro del Del cuerpo Que están Son placas de titanio Que después le enrollan El piercing Sí ¿Cómo? Un micro de hernales Eso Eso Este es un paciente mío ¿Y? ¿Ven algo o no ven nada? A la A la A ver si sería A la izquierda De la De la Cabida orbitaria ¿No se ve como una mancha negra? No A la derecha A la derecha A la derecha A ver Ubiquémonos Este puntito blanco ¿Está bien? No Del otro lado De la derecha Izquierda Del otro lado Ahí Eso Ajá ¿Está bien? ¿Está bien que se vea eso así? Está bien que se vea eso así Ajá Profe Yo le veo en la mandíbula En la mandíbula En el lado izquierdo Está como corrido Hacia Al lado Hacia la derecha ¿La mandíbula Del lado izquierdo? O sea Del Del borde izquierdo En relación Al Al Creo que me parece mucho Que el cuerpo Metroso Que tiene atrás El Hueso temporal Si yo lo comparo De un lado Puede ser donde está Donde está corrido Está a la derecha La radiografía Pero Si usted ve A la izquierda Del paciente Se ve Una Semiesfera A la izquierda Y a la derecha No sé No otra O sea ¿Esta zona de acá Me estás hablando? Claro Esa en relación A la otra Claro Lo que pasa es que ahí Te ves una superposición De imágenes Podría llegar a ver Algo ahí Pero no En realidad Se ve clarito Lo otro Es más Yo le voy a decir algo Yo me dedico a esto Pero esta imagen Yo la recibí Manejando Me habían llamado Que me había ido De la clínica Donde trabajo Y me mandaron Por whatsapp Esta imagen De un paciente Que había recibido Un puñetazo Una piña En la cara Y me dice Lo único que tengo acá Doctor Es la radiografía De frente hiperfistadiana Y hicimos la tomografía Digo Bueno a ver Déjame Y frené Y peé la vuelta Puede que Tenga una fisura Ahí Al lado del aro De la oreja Hay como una Pequeña Pisura Al lado Un poquito más al lado En el En el que es De los pómulos De la mejilla Hay esa misma Uy Por acá Claro Más atrás Más para el aro Más para el aro Esa 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 Más arriba Se ve como Un Círculo Radio Radio Lúcido Esto No Más arriba Eso Acá Eso Miren Vamos a seguir Pero yo les voy a mostrar Miren el reborde orbitario De este lado Y miren acá Acá hay una fractura Del piso de órbita Y acá Hay un velamiento Del seno maxilar De ese lado Este tiene una fractura Del piso de órbita Con sangre En el En el maxilar En el maxilar Derecho ¿Eh? Lindo 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 ¿Eh? Acá La tomografía Acá ya se ve Así cualquiera lo ve ¿No? Acá se ve perfecto ¿No? Cómo está fracturado La 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 pared anterior Con sangre En el En el seno maxilar ¿No ven? Ahí sí Pero la La grafía Está Sí Bueno Si querés que te dé Todo 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 así Sabés que ¿No? Cualquiera Esto es para que Ustedes empiecen A ver un poco De De la vida Costidiana No van a tener Todos los días Estas imágenes Pero bueno Sigamos adelante ¿Cómo se presenta Un paciente Que tiene fractura De De fosa Anterior Se presenta Con los famosos Ojos de mapache Porque uno piensa Ya que tiene Acuérdense Que tengo La unión Del hueso frontal Con el hueso Etmoidal Y Va a tener Líquido Que le va a salir Por Por La fosa Nasal O sea Por las narinas Y este paciente Yo sospecho Que tiene Que tiene Una fractura Si tengo Los Ojos Como mapache O sea Bien Los dos Morados Le sale Agüita Por la nariz Y no está llorando ¿Qué es lo que no tendría Que hacerle a este paciente? ¿Qué es lo que no debería De hacerle a este paciente? Tocarle la cara A este paciente Ah No tendría que Acostarlo Porque se podría ahogar ¿O no? Ah En realidad Voy a ir acelerándolo Un poco Porque si no No nos vamos a ir Más a las 6 De la tarde A este paciente No le puedo introducir Un cateter Por la nariz Porque si le meto Cateter por la nariz Puedo Este paciente Aparece así Los pacientes Los pacientes Están así Los recibimos Vamos a encontrar Esta estructura Que es una sonda Nasogástrica Adentro del cerebro Así que la idea Es que ustedes Acuérdense Que ojo De mapache Habla de Fractura De Fosa Anterior No tenga A un paciente Que está inconsciente Uno le trata De poner una sonda Nasogástrica Para vaciar el estómago Para que no No vomite Y no se No tenga Esa broncoaspiración Para ahogarse Bueno Se pone esta sonda Pero esta sonda En este caso Si se tiene que poner No la pondríamos Por la nariz La pondríamos Por la boca ¿Si? Miren como se Con contraste La fractura Está en donde? En fosa anterior Sigamos adelante Acá Eso es yo Una fractura ¿De qué? De fosa Media O posterior Porque yo estoy Por detrás de la oreja Y acá tengo La policimastoide Y la policimastoide Justo es el límite Entre fosa media Y posterior Lo que voy a tener cuidado Es No instrumentar O no hacer nada A nivel de Del conducto auditivo Externo Porque una de las cosas Que uno puede hacer Una paciente inconsciente Es tirarle un chorrito De agua fría ¿Si? Si tienen a su A su pareja Durmiendo Al lado de ustedes Y quieren hacer una maldad Agarren una jeringuita Con agua fría Y tírenle En la orejita Van a Van a estar corriendo Diez kilómetros ¿Por qué? Lo van a correr Porque es demasiado Molesto Si una persona Que tiene inconsciente La síntesis Y no se mueve Es porque Tiene alterado El tema De 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 La fosa media ¿Si? Puede tener Una fractura Va a estar soltero En dos segundos Tal cual Bueno Eso Con respecto A la parte Cranioencefálica ¿Si? Con respecto A la A la parte De De La columna vertebral Ya lo hemos visto Lo hemos hablado Ustedes lo han visto En En Posición erecta Lo hemos visto También En En Tórax Lo vimos En abdomen No hay mucho No hay mucho Para agregarle Simplemente decirle Que Toda La columna La columna vertebral Tiene un orificio Que se llama Conducto Medular Que Lo que contiene Conducto Medular Va a ser La médula Pero la médula No está En toda La En toda La No rellena Toda La La columna ¿Si? Se queda A mitad De camino Y además No ocupa Todo el conducto Medular Sino que Deja un espacio Es lo que se llama Espacio Perimedular Ese espacio Perimedular Está ocupado Por Las Las capas Que recubren La médula Que se llama Meringes Que Tenemos De afuera Hacia adentro Se llama Dura Madre Arachnoides Y Pía Madre Pía Madre Es como una Membrana Que recubre El sistema nervioso Como una Membranita Muy finita La Dura Madre Está separada Y después Tenemos la Arachnoides Que tiene dos capas Una superficial y una profunda La superficial está pegada A la cara profunda De la dura madre Y la Profunda está pegada A la dura madre A la pía madre En el medio Transcurre el líquido Cefalorraquíde Entonces si yo Hablo de De espacios Perimedular Tengo que hablar De un espacio Que está comprendido Dentro de la médula Y los cuerpos Vertebrales Ahora Ese cuerpo Ese espacio También lo puedo vivir En un espacio Que está por fuera De la dura madre Y por dentro Por eso se llama Espacio Extradural O Subdural O por debajo De la dura madre O por fuera De la dura madre Y ahí van a Transcurrir El líquido Cefalorraquídeo Como les decía La médula No ocupa Toda la circunferencia De conducto medural Y tampoco No contiene Todo No está En todo La La longitud De la columna Vertebral Esta se detiene Se detiene De crecimiento A nivel De L1 Acuérdense Acuérdense Siempre de eso Se termina A nivel Del borde Inferior De L1 Anatomía De superficie De cómo sé yo Cuál es L1 Si tengo el paciente Con la piel Todo 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 Acostado No sé Dónde está L1 El borde Superior De las crestas De las crestas Ilíacas Paso un trazo Horizontal De crest Ilíaca Crest Ilíaca Yo estoy seguro Que Si hago una punción En la En la columna A ese nivel Voy a estar A nivel De L3 L4 No voy a estar Nunca Encima de L1 Y por ende No voy a andar Dañando la médula Entonces La médula Termina En algo que se llama Cono medular Que se inserta En la cara anterior Del orificio Del coxis Si Bueno Esto es para que Ustedes Medianamente sepan Que nosotros Tenemos segmentarios Esto es la parte De lo que yo le decía Del arco reflejo Que yo voy midiendo Con los reflejos El segmento medular Que yo quiero estudiar Ya para Meternos ya De lleno En lo que es Configuración externa Esto es lo que ustedes Van a ver De configuración externa Yo tengo una vista Anterior Y una vista Posterior En la vista Anterior Voy a tener En la línea media Un surco Que se llama Surco medio anterior Y dos surcos Laterales Que se llaman Surcos laterales Anteriores Tengo Que la médula Tiene distintas Longitudes Pueden tener Entre 43 45 centímetros En el hombre La mujer Depende si es alto O bajo Eso es indistinto Nace Por debajo Del entrecruzamiento De las pirámides Bulbares Y termina En el borde inferior Un abultamiento Un abultamiento superior Que corresponde A la altura De S4 Hasta T1 Eso es igual a que Que se forma ahí Entre C4 Y T1 El plexo Claro Muy bien Extremidad Anterior O extremidad Superior Y el otro Engrosamiento Que va de T10 De T10 A L1 ¿Qué se forma? El plexo Lumbar Claro El plexo Lumbar Acuérdense Que nosotros Venimos de los Cuadruped Entonces tenemos Superior Tenemos El miembro 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 Superior O miembro Anterior Y el miembro Inferior O miembro Posterior ¿Sí? Entonces Por eso Tenemos estos Dos Abultamientos Y En la cara En la cara Posterior Vamos a encontrar Más surcos Que en la cara Anterior Y voy a poner Esta imagen Para que ustedes La vean mejor Miren Si yo veo La médula Por En sí Todos vamos a saber Que tiene una H ¿Sí? Que tiene unas Astas posteriores Y unas Astas anteriores Que están unidas En la línea media Por Hasta media O sustancia Gris Central ¿Sí? Pero acuérdense De esto El surco Anterior Es un surco ¿Lo ven? Que es un surco Por ahí transcurre La arteria Espinal Anterior Por detrás No tengo surco ¿Qué tengo? Un tabique Bien Si yo tengo un tabique Ese tabique No me va a permitir Cruzar las vías Por ahí Porque es un tabique Es como una pared Es Durlock Que tiene la Médula atrás No voy a poder Atravesarlo Con la vía Entonces yo Anteriormente Tampoco voy a poder Atravesarlo Pero si lo puedo Atravesar La vía Puede pasar Por Por delante Del conducto Pendimario ¿Sí? Porque tengo Sustancia Blanca Por delante Del surco Pero por detrás No tengo No tengo Sustancia Blanca Entonces no voy a poder Cruzar nunca Una vía De la derecha A la izquierda Por detrás Del conducto Pendimario Si por delante ¿Sí? Entonces ustedes van a ver Que la médula Se divide Si yo lo veo de afuera Voy a tener Un surco Medio Anterior Surco Surco Por donde pasa La arteria Espinal Anterior Voy a tener Esta Depresión Que es El surco Colateral Anterior Y por detrás Voy a tener El mismo surco Que va a ser El surco Colateral Posterior Pero A medida que voy Ascendiendo En la médula O sea A nivel Torácico Alto O cervical Se me agrega Un nuevo surco Que es el surco Intermedio Posterior Entonces Para resumir Y no marearlo Yo tengo Un surco Medio Posterior Un surco Medio Anterior Un surco Acá Un surco Lateral Anterior Y un surco Lateral Posterior A medida que sigo Ascendiendo Voy a tener Un surco Intermedio Posterior ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá Van a ver Que a medida Que vamos A ir ascendiendo Vamos a tener Distintas sensibilidades Se van A ir Sumando Fibras Ascendentes De Lo que es Tórax Y miembro superior Que son Que pertenecen A las vías De Gol Y de Burdach Que son La vía Termoalgésica Del dolor Y de La Temperatura Entonces A medida que vamos Ascendiendo Vamos a tener Mayor sensibilidad Por eso Es más rudimentario En la región Posterior O inferior En nosotros Que en la parte Cervical O torácica Alta Porque tenemos Más cantidad De fibras ¿Sí? ¿Me van Siguiendo? ¿Venimos bien? ¿Profe? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe Le iba a hacer una pregunta A medida que más subimos ¿Qué surco más Íbamos a tener? El surco Colateral Este de acá El surco Colateral Intermedio Posterior Los dos surcos Son colaterales Surco Laterales O colaterales Anteriores Y posterior Y acá tenemos Surco Intermedio Colateral Posterior ¿Eh? Ahí está Y me quedó completo Gracias, profe Bien Seguimos Esto es configuración Externa Chicos Acuérdense que Después tenemos Las astas Posteriores Las astas Anteriores La comisura Gris Central Con el Conducto Ependimario ¿Sí? Y estas Astas Laterales Intermedias Forman parte De lo que es La parte Vegetativa ¿Sí? La parte Vegetativa Esto es lo que Va a ir Va a estar Relacionado Con lo Que es El simpático Parasimpático ¿Eh? Bien Sigamos Bueno Lo mismo Acá lo tienen En Más grande Lo que Lo que está bueno Que ustedes Ya sepan Es que La La famosa H Divide A la médula En Un cordón Blanco Posterior Un cordón Blanco Anterior Y un cordón Blanco Lateral Eso es lo único Que se tienen que Acordar De esta imagen Yo tengo El hasta Posterior El hasta Anterior La comisura Intermedia Hasta Anterior Hasta Posterior Y esto es Cordón Blanco Posterior Cordón Blanco Anterior Y cordón Blanco Lateral Por ahí Van a pasar Distintas vías Van a ascender O descender Distintas vías ¿Sí? No es tema de hoy Pero es para que ya Más o menos sepan Que Cuando vayan a leer Desciende Por el cordón Lateral La vía Piramidal Cruzada Viene por el cordón Lateral La región posterior Por esta zona Viene la vía Piramidal Cruzada Que es la vía Motora Bien Sigamos Estos son los núcleos Que van a tener Que aprender Cuando vean Vías ¿Sí? Lo que Lo que yo le decía Que cada Por cada Por cada Cordón Anterior Lateral Posterior Vamos a encontrar Núcleos Los que están En color Rosa Son núcleos Son tractos Tractos Son de las vías Son tractos De vías Que descienden ¿De dónde? Del cráneo De la corteza cerebral Y una vez que descienden Van a ir Hacer sinapsis A la zona Donde le corresponda O sea Plexo brachial O plexo lumbar O plexo En el plexo Torácico En cambio En la parte En lo verde Vamos a tener Vías que son Ascendentes Que son Netamente Sensitivas O somáticas Esto Ya es Estamos hablando A nivel Bulbar ¿Sí? Acá A nivel Bulbar Se empiezan A mezclar Los núcleos Pero vamos a hablar Un poquito De configuración Externa Profesor Líneame Una consulta Va Espero que más o menos Se puede deducir Pero igual ¿Cuál sería La definición Bien De vías? ¿O de qué se habla Cuando se habla De vías? Cuando yo te hablo De vías Te hablo De Imagínate Que yo te digo Yo vivo en Cipolletti Y quiero ir A Plotier Tengo Tres Tres puentes Tres vías Puedo ir por la ruta 22 Por la ruta Por el Por el puente Por el tercer puente O por el otro puente Que es el De Coyester ¿Sí? Pero todos Después tienen que ir Hasta Plotier Entonces después terminan En Plotier Son Las vías O sea Yo tengo una vía Que por la ruta 22 Otra vía por el tercer puente Son Los tractos O El camino Que hace El estímulo El estímulo El estímulo sensitivo O O El estímulo O Lo que es la vía motora ¿Cómo te puedo decir? De un núcleo A otro núcleo Va por un determinado lugar No es que va por cualquier lado No es que cae como el agua Por cualquier lado Sigue un tracto Todo lo que es La dendrita Esa dendrita Que vos viste Que vos tenés Un cuerpo neuronal Y una dendrita La dendrita Es la sustancia blanca Todo lo que vos estás viendo acá Todo lo que vos ves acá Son Fibras De Neuronas ¿Ok? Esa fila de neuronas Un conjunto De fila de neuronas Van a formar Un tracto O una vía Tracto O vía Es lo mismo ¿Sí? Y esa Es la Disposición Que va a tener El sistema nervioso Central Va a estar formado Por vías De un núcleo A otro núcleo Vos vas a ver que De la piel Yo te toco la piel Va a ir El estímulo De esa De esa dendrita Recibe el estímulo Va Todo el estímulo Al núcleo Que está En el ganglio Raquidio Y ahí está La primera neurona Ahí está el núcleo De ese núcleo De esa neurona Ingresa Por el hasta posterior De la médula Por el hasta posterior De la médula Y va a buscar Adentro Del núcleo Adentro del hasta posterior El otro núcleo Que sería el segundo núcleo Que es el núcleo De la sensibilidad cutánea Y luego Ese núcleo Emite su dendrita Por el cordón posterior Y asciende A buscar Su tercer núcleo Que está A nivel vulgar Y así Y eso es lo que van a tener que ver Ustedes con cada vía Por eso vía O tracto Es lo mismo No sé si te Me expliqué ¿Se entendió? Sí, sí Muchas gracias Bueno Igual es difícil Pamela ¿No? Es difícil De un primer momento Entender Neuro Estoy tratando De ser lo más didáctico Posible Bueno Esto es lo que yo le decía Con respecto A A la disposición De los núcleos Sensitivos Motores Y vegetativos A distintos niveles Del sistema nervioso Pero no es tema de hoy Esto Créanme Que dentro de un mes Lo van a saber Ahora Es chino básico Bueno Vayamos A la parte Un poquito más Linda De neuro Ya hablamos De médula De médula Entonces lo que tenemos que saber Es que tiene un surco Media anterior Un surco colateral Anterior Un surco colateral Posterior Y un surco Medio posterior Si hago un corte Transversal Voy a tener la famosa H Que me forma Las astas anteriores Las intermedias Y las posteriores Y una sustancia gris Central Que me une Las dos astas anteriores Y la parte blanca Tengo cordón Blanco anterior Cordón Blanco lateral Y cordón Blanco posterior Eso es médula Termino médula Vayamos A lo que sigue Que vendría a ser Lo que es El rombo encéfalo Si Que sería La La Tercer vesícula Si Que se llama Rombo encéfalo Que lo forma La protuberancia Cefáricamente Y el vulgo Caudalmente Y posteriormente Lo forma El cerebelo Entonces En la imagen En la imagen Acá En la imagen De la derecha De la pantalla Donde tengo La flechita Voy a empezar A describir De abajo Así no nos perdemos De abajo Hacia arriba ¿Sí? De De los pies A la cabeza Como se dice Y tenemos Que Esto que ustedes Están viendo acá Que parece Como Que es algo Que está unido Que son Si a meses Bueno Esto es lo que se llama De cruzación De las pirámides ¿Sí? Si esto Era de cruzación De las pirámides Lo que está por debajo Es el surco Medio Anterior ¿De qué? De la médula Acá Empieza la médula Acá Es vulgo El vulgo Entonces va Límites del vulgo Pregunta Archisuper Hecha En cada Parcial Y final De neuro Límite de la médula La médula Tenemos Como límite Superior La decusación De las pirámides Como límite Inferior El borde Inferior De L1 ¿A qué Corresponde La decusación De las pirámides? Al borde Inferior Del arco Del atlas ¿Sí? Atlas Acá Atlas Esto es lo que es Vulgo Esto A esto A esto Que yo estoy mostrando De la Cusación De las pirámides Hasta acá arriba Hasta donde Está el Quiasma óptico Es lo que Nosotros le llamamos Tronco encefálico ¿Sí? El tronco encefálico Acá En la foto De la izquierda Lo podemos ver bien Es el tronco encefálico Entonces Volviendo A la imagen De la derecha Y empezando De abajo Hacia arriba Vamos a tener Que Del surco medio Anterior Se ve interrumpido Por la decusación De las pirámides Que Es Una Exteriorización De lo que va a ser La decusación De la vía piramidal Descendente Vía motora Seguimos Sigue El surco medio Anterior Pero a nivel vulvar O sea es vulvo ¿Dónde termina el vulvo? En un surco transverso ¿Cómo se llama Este surco transverso? Surco vulvo Protuberancial Este surco vulvo Protuberancial Tiene En el centro Fosacinerium Ahí empiezan los nombres raros Fosacinerium Que es un orificio ¿Sí? Que a ambos lados Van a Vamos a ver Emerger Estos dos Nervios Que son El motor ocular Externo Sexto par Sexto par Y ahora Bueno Ahora se va a empezar A complicar un poquito Todo Porque Ustedes no vieron nada De pares craneales Pero bueno Yo les voy a ir Nombrando los nervios De cruzación de las pirámides Seguimos Surco medio Vulvar Surco anterior Medio vulvar A ambos lados Del surco medio Anterior vulvar Tengo Las pirámides Vulvares Luego tengo El surco Colateral Que es el mismo Surco colateral Que teníamos En la médula Que En este caso Vemos emerger Este nervio Que es el Hipogloso mayor El nervio El doceavo par El par craneal Doceavo par Que es Preolivar Porque esto redondito Que ustedes ven Tiene forma de aceituna De oliva Bueno Esto es Oliva vulvar Pirámide vulvar Oliva vulvar Por detrás De la oliva vulvar Y E inferiormente Vamos a encontrar Emerger Este nervio Que es el Si este Era el doce Este es el once Que es el nervio Espinal Si Si este es el once Este que vemos Por encima Es el diez Que es el nervio Neumogástrico Que tanto Hablado Cuando forma El plexo Celiaco Luego del Diez Vamos a tener El nueve Que es el nervio Glosofaringio Después del nueve Vamos a tener El ocho Que es el nervio Facial E intermediario De whisper Luego vamos a tener El El siete Que es el Perdón Perdón Tenemos el El ocho Que es el Acústico El siete Que es el Intermediario El facial E intermediario De whisper El seis Que es el nervio Motor ocular Externo Volvamos de nuevo En la línea media Vamos a tener Ambos lados Las pirámides vulvares Luego tenemos Las olivas vulvares Entre la pirámide Y la oliva Vamos a ver Emerger El Doceavo par Que es el Hipogloso mayor Por detrás De la oliva vulvar Vamos a A ver Emerger El espinal O sea El onceavo El décimo Que es el neumogástrico El noveno Que es el Glosofaringio El octavo Que es el Auditivo El séptimo Que es el Facial Intermediario De whisper El sexto Que está por encima De la pirámide vulvar Que es el Motor ocular Externo Esto es la Cara anterior Dentro Luego vemos La cara posterior Ahí se complica Un poquito más Porque A ver si tengo Otra foto más Genial Esta es la cara Posterior En la cara Posterior Del vulvo Yo digo Hasta donde llega Porque acá En la cara anterior Es fácil decir Yo tengo el surco Surco vulvo Protuberancial Que me divide De la protuberancia Del vulvo Pero en la cara En la cara posterior Hasta donde llega Bueno Sepan que tenemos La referencia Anatómica Que son las barbas Del tallo De calamus O estrellas Acústicas Y tenemos Que de estas estrellas Acústicas Hacia inferior Es todo vulvar Y hacia superior Es protuberancial Este rombo Que ustedes ven acá Es lo que yo le decía Que es El techo De la médula Que se partía Y se abría Y estos son Los núcleos Motores Anteriores ¿Sí? No sé si se Se acuerdan De la imagen A ver si le pongo La imagen Uy Aquí me fue la imagen Acá La voy a poner Para que ustedes lo vean Esto que yo le decía acá Esta imagen Que se va abriendo Ven Que se va abriendo La médula Y me expone Los músculos Los núcleos De los músculos Motores Los que están En la región anterior De la médula Por eso Lo estoy viendo En el cuarto ventrículo ¿Sí? Entonces A nivel exterior Yo voy a tener El surco Medio posterior Y una Dos Dos Bultos Uno Uno más Interno Y otro más externo Que son Que son Los núcleos De gol Y de burdach ¿Sí? El gol Es interno El de burdach Es externo Luego Se abre En este En este rombo Lo voy a poner acá En este rombo Esto es el famoso Cuarto ventrículo Pregunta De todos los finales Y parciales ¿Qué es el cuarto ventrículo? Es la dilatación La La primera gran dilatación Que tiene El conducto Prendimario Donde tenemos Hacia anterior La cara posterior De la protuberancia Y la cara posterior Del bulbo Y hacia posterior Voy a tener El cerebelo ¿Sí? El cerebelo Le forma El techo ¿Por qué se llama Piso Del cuarto ventrículo? Porque esto Está así Acostado Entonces Yo estoy viendo La imagen Del dorso O sea De posterior A anterior Esto es piso Y lo que yo Retiré Para ver El piso Es el techo Por eso el techo Está formado Por el cerebelo Por la membrana Tectriz Y por las estructuras Que lo componen Entonces Ahora vamos a hablar Lo que es El bulbo Habíamos dicho Tenemos La pirámide El surco Preolivar Y retroolivar Del preolivar Sale El hipogloso Del retroolivar Sale El espinal El neumogástrico Y el Glosofaringio Por encima De los afaringios Ya a nivel Del surco Bulbo Protuberancial Tenemos El 8 El 7 Y el 6 El foramo El foramo Encaesium Y punto No tenemos más nada En la región posterior Tenemos abultamientos Que corresponden A los núcleos De Gol Y de Burdach Luego se abre Se abre Y se continúa Ambos lados Con los pedúnculos Cerebelosos Inferiores Que van a unirse Con el cerebelo Hay vías Que van a ir De abajo Y van a ingresar Al cerebelo Por el pedúnculo Cerebeloso Inferior Y hay otras vías Que van a seguir De bulbo A protuberancia Y van a descender Por el pedúnculo Cerebeloso Superior Que es una vía Que se llama Indirecta La directa Va por el pedúnculo Cerebeloso Superior Y la indirecta Desciende Por el pedúnculo Cerebeloso Superior Tranquilo Tranquilo Que no es fácil Esto No quieran Aprender todo esto En memoria Rápido Pero bueno Yo es como que Le estoy tratando De aclarar un poco La cuestión ¿Puede volver A la imagen anterior Y señalar De nuevo Los pares cañales Porque pensé Que llegaba hasta el 5 El que estaba Como más hacia posterior En superior Acá en realidad Tenés todos Claro Pero Los contás Desde lo que era La pirámide Bulbar Mirá Acá tenés Pirámide Bulbar ¿Sí? Por detrás De la pirámide Bulbar Y anterior A la oliva Bulbar Tenés El doceavo Par Hipoglos Por detrás De la oliva Bulbar Inferiormente Tenés El espinal Luego Por encima Del espinal Tenés El neumogástrico Y por encima Del neumogástrico Tenés El glosofaringio O sea Tenés El doce El once El diez El nueve Luego tenés Del surco Tenés El ocho Que es el acústico El siete Que es el Fasíaco En el intermediario De whisper De whisper Que es este finito El seis Que está por encima De la pirámide Bulbar Si querés Seguimos Este es el cinco Que es el trigémino Con su versión Sensitive Motora Acá tenés El cuarto Que es el patético Acá tenés El tres Que es el Motor ocular Común Después tenés Acá Parte Cortado Seccionado Parte del dos Es el óptico Y tenés El uno Que es el olfatorio Tenés todos Del uno Al doce Yo te iba Por parte Nada más Pero si querés Te los nombro a todos No Está perfecto No me había dado cuenta De que El par Número Siete Era Eran dos Eran dos Ramitas Claro Sí, sí, sí Por eso se llama Intermediato de Whisper Porque está entre El acústico Y el facial Gracias, profe Vamos a la región posterior En la región posterior ¿Por qué le puse Esta imagen De la derecha Que si ustedes ven acá Salen corriendo Y ya dicen Listo Esto no es para mí Pero esto En realidad Los va a ayudar Un montón Para entender Los que son Los núcleos De los De los pares Craniales ¿Sí? Como yo le dije acá Tengo El doce El diez Tengo el doce El once El diez El nueve El ocho El siete El seis El cinco El cuatro El tres El dos Y el uno Bueno Acá La expresión Relieve Que ustedes van a ver Es la expresión De los núcleos De los pares Craniales Entonces Estos dos Que ustedes ven acá En el bulbo Del quinto par Se acata el quinto par Cinco por dos Diez Esto que está acá abajo Es el núcleo Del nervio Neumogástrico ¿Sí? Esto que está acá Esto que está acá Que son dos bolitas Se llama Aminencia Tere Representa Uy Perdón Presenta Es la Teorización De esto Que es El nervio Facial Y el nervio Motor ocular Externo ¿Sí? Entonces yo tengo El Si acá yo tengo El seis Que es el motor Ocular externo Que ese es El sexto par Seis por dos Doce Este triangulito Que ustedes ven acá Es el núcleo Del hipogloso ¿Sí? Seis Doce Cinco Que es el El trigémino ¿Sí? El trigémino Abajo Voy a tener El vago ¿Sí? Y por fuera Voy a tener Todo lo que es De De la parte Eh Sensitiva Del trigémino Y del Auditivo ¿Sí? O acústico Entonces yo tengo Si yo tengo que Describir El piso Del cuarto Ventrículo Agárrense Porque ahí voy Línea media Tallo del Cálamus Hacia los Costados Barbas del Cálamus Línea Con Misura Blanca Anterior Que tiene Forma de Triángulo De base Superior Y vértice Inferior Representa El núcleo Del Neumogástrico Perdón Del hipogloso Fobia gris Núcleo Del Neumogástrico Y lateralmente A la blanca Externa Que representa Núcleos Del trigémino O sea Del quinto par Y del acústico Estrías acústicas Por encima Tengo Eminencia Teres Y Que representa El núcleo Motor Del motor Ocular externo Y del facial Y hacia afuera Tengo El trigémino Con el núcleo Gris Que va a ser El motor El núcleo Motor Del trigémino El trigémino Es motor Y sensitivo Acuérdense Que inerva Los músculos De la masticación Y recibe La sensibilidad De toda La cara Si Es Ir y vuelta Entonces Acá está el núcleo Motor Y acá está el núcleo Sensitivo Acuérdense Lo sensitivo Está afuera Si Afuera Acuérdense Que La región Posterior De la médula Era donde Ingresaba La parte Sensitiva Ahora Está Afuera En los costados Sigue siendo Todo sensitivo Y lo motor Que era Las astas Anteriores De la médula Ahora Pasan a ser Mediales Por eso Yo tengo El neumogástrico Y tengo El Hipoduloso mayor Y tengo El motor ocular Externo Y tengo el facial Y tengo el trigémino En la parte Media Yo tengo La parte Motora En la parte Externa Yo tengo La parte Sensitiva Si yo Continúo Hacia Superior Este triángulo Forma parte De la cara Posterior De quien De la protuberancia Que es la estructura Que está acá O puente Barolio Este puente Barolio Tiene una cara Anterior Robusta Con un surco Medio Menos acusado Que es por donde Discurre o transcurre El tronco De la arteria Vacilar A ambos lados Vemos emerger El quinto par Que es el trigémino Que si lo vemos En la región Posterior El trigémino Dijimos Tengo el núcleo Motor En la fobia Gris Superior Y la parte Sensitiva A ambos lados Esta parte Sensitiva Es todo esto Azul Que ustedes ven Desde el Mesencefalo Hasta la médula Que se llama Núcleo en masa O tracto Vertical Del trigémino Esto Es lo que Ustedes Se tienen que Acordar Siempre Del trigémino Tengo En mesencefalo En protuberancia En bulbo Y en Médula Tengo Fibras Ascendentes Y descendentes Del trigémino ¿Sí? Bien Entonces Una vez que yo tengo Reconozco El piso Del cuarto ventrículo Esta es la cara anterior Y esta es la Piso del cuarto ventrículo ¿Sí? Este cuarto ventrículo Tiene A ambos lados En la cara inferior Del rombo Donde se inserta La membrana Tectriz Que depende de ser La membrana Como el techito Que recubre El piso Del cuarto ventrículo Que se llama Lígula Y en la parte inferior Se llama Ovex Por delante Del ovex Tengo el área Postrema El área postrema Es el área gatillo Del vómito Hay drogas puntuales Que uno Actúa a ese nivel E inhibe En forma central El vómito Acá está El área Del vómito Tengo Los laterales ¿Sí? Los laterales Que es la Lígula No língula Lígula Si yo sigo El tracto El tallo Del cálamus Hacia superior Voy a encontrar Esta Esta Unión Entre el pedúnculo Cerebeloso superior De un lado Y del otro Que se llama Válvula de Viusen Válvula de Viusen Que se continúa Con un Como con un Frenillo Que es el Frenillo De la válvula De Viusen A ambos lados Del frenillo De la válvula De Viusen Vamos a ver Emerger Un nervio Que es el Patético El cuarto par Si continuamos Hacia arriba Vemos que es La válvula Y el frenillo De la válvula De Viusen Se dirige Hacia Una Hacia una Eminencia Media y redonda Que se llama Glándula Pineal Si O Epífisis A ambos lados Del epífisis Tengo El trígono De la vénula Y Los pilares De la vénula Y este orificio Que encuentro acá Es el tercer Ventrículo Este es el cuarto Y este es el tercer Ventrículo Y en el medio Están conectados Claro que están conectados Están conectados A través de qué El acueducto de Silvio Acueducto de Silvio Acuérdense que Todo esto Por debajo El cuarto ventrículo Se continúa con qué Con el conducto Ependimario Que es el orificio Medio central De la médula ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno María Más o menos ¿Eh? ¿Quieren descansar Cinco minutos? ¿Relevamos mate? Bueno Como quieran Las mismas chicas Sí Hacemos Una pausa De Dos minutos Yo cambio el mate Lo tengo todo lavado ¿Eh? Bueno profesor Dale Descansen Cinco minutos Chicos Y seguimos Y treinta y cinco Vuelvo Unos Gracias. 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 Hola chicos, ¿qué tal? ¿Están? ¿Se hicieron unos mates? Sí, se calienta el agua Tiempo justo Estamos, bueno Bueno, hoy es viernes Así que tratemos de ponerle Onda ¿Me van siguiendo o no? Es muy difícil Después, profe Si podés subir el teórico Para verlo de nuevo Sí, sí, esto está grabado Y después lo voy a subir Igual, yo di este teórico El año pasado, un poquito más largo Y lo tienen Todos los teóricos del negro Creo que los tienen ya subidos Pero se lo vuelvo a subir Sí, pero la última parte Es como que Estaba como compleja Son un montón de nombres nuevos Igual la discusión anatómica Pero se entiende un toque No te pongas mal O no se pongan mal Si no entienden De un saque Neuro Porque neuro Es difícil Pero cuando le empezamos A interrelacionar Con otros temas Pasa a ser Interesante Y cuando La hacemos razonar Con casos problemas La cabeza la hace ¡Pum! Ahora entiendo tantas cosas Tanto entiendo Ahora La verdad que Neuro es Apasionante Apasionante Bueno chicos Le voy a seguir compartiendo Pantalla Vamos a seguir hablando De 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 esto Bueno Esto entonces Estamos hablando De Piso De ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen chicos? Sí Sí Bueno Esto es Cuarto ventrículo Cuando hablamos De cuarto ventrículo Acuérdense que Cuando hablamos De cuarto ventrículo Estamos hablando De un espacio Que está Comprendido Entre la protuberancia Y el bulbo Por delante Y el cerebelo Por detrás Eso siempre Acuérdense Entonces Si uno le dice Que ese cuarto ventrículo Es un espacio Es una dilatación Del conducto Ependimario Que se encuentra Por detrás De la protuberancia Y del bulbo Y por delante Del cerebelo Que tiene Que Lo podemos Lo podemos Dividir En un O describir Con un piso Y con un techo El piso Es la cara Posterior De la protuberancia Y del bulbo Está formado Y lo vuelvo a repetir Y seguimos para adelante Tallo del cálamus De la línea media Barbas del cálamus Hacia los laterales Que me divide Un triángulo inferior Bulbar Y un triángulo superior Protuberancial La parte inferior Bulbar Tengo Ala blanca interna Y ala blanca externa Con lo que es La parte del Acústico O auditivo Luego tengo Hacia superior Tengo Dos eminencias redondas Que se llaman Eminencia Teres La fobia gris Que representa Al núcleo Del trigémino Y si representamos Con núcleos Tengo El núcleo En la eminencia Teres Del sexto Y séptimo par El quinto par Y abajo Voy a tener El doceavo par El décimo par Y el acústico O el octavo par Todo a lo largo Vamos a tener El trigémino Si miramos La cara anterior Si miramos Una visión anterior Del tronco encefálico Vamos a tener El puente de Baroli Vamos a tener Que tengo Tengo por debajo El surco vulvo Protuberancial Que me lo separa Del vulvo Y por encima Vamos a tener El surco Ponto Ponto De La protuberancia Peduncular Ponto Peduncular Que voy a tener En la línea media Vamos a tener Vamos a ver Emerger Los Nervios Motoroculares Común Y El nervio Patético Si Y A ambos lados De la protuberancia Vamos a tener El trigémino Si Continuando No le voy a hablar Nada de esto Porque se van a marear Dentro De lo que es El corto ventrículo Yo voy a ver Que Le dije Que posteriormente Posteriormente Está el cerebelo Entonces Esta es una visión De Hagamos de cuenta Que somos La cara posterior De De la protuberancia Y del vulgo Y estoy viendo La cara anterior Del cervelo O sea Lo que sería El techo Del cuarto ventrículo Y ahí voy a encontrar Las estructuras Que ustedes Bueno Están viendo Voy a encontrar En la línea media Vamos a tener Esto Que es el velo Medular superior O lo que era Esta parte De acá Es La válvula De Biusen Esto que ustedes Ven acá Es lo que yo Lo voy a mostrar Ahora La válvula De Biusen Acuérdense De eso La válvula De Biusen Es Esta Acá Vamos a encontrar El nódulo Que está En realidad Es el nódulo El nódulo Que es Bien digo Que es la parte Media Inferior De la parte Media Del cerebelo El cerebelo Se divide Una parte Media Y dos Hemisferios La parte Media Se llama Vermis Vermis Cerebeloso Y la parte Lateral Se llaman Hemisferios Estos Hemisferios Tienen Corteza Y tienen Núcleos La parte Media En el Piso De cuarto Ventrículo Tengo que Reconocer El nódulo Y el velo Medular superior Con lo que es La válvula De Biusen En el Vermis Voy a tener Distintos Núcleos Que no 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 Se los vamos A tomar Eso Quédese Tranquilo Pero Que tienen Distintos Nombres En base A En base Al Desarrollo Filogénico Filoontogénico Del cerebelo Y tenemos A ambos lados De la línea Media Vamos a tener El pedúnculo Cerebeloso Medio Y el pedúnculo Cerebeloso Superior El pedúnculo Cerebeloso Inferior Es muy Delgado Porque Vendría a ser La parte Esta parte De continuación De los cordones Posteriores Del bulbo O de la médula Esos son Los Dúnculos Cerebelosos Inferiores Si Hacemos Un corte Transverso Del cerebelo Vamos a encontrar Estas estructuras Que Del centro Hacia la periferia Son los núcleos Los núcleos Que ustedes van a tener Que acordarse Que son los núcleos Del techo O fastigio Esto Núcleo del techo Imagínense Núcleo del techo Porque están arriba Del techo Del cuarto ventrículo Entonces el núcleo del techo Luego tengo el núcleo globoso Luego tenemos El núcleo Emboliforme Y estos son los núcleos Dentado Interno y externo Estos son los internos Y estos son los externos Estos son núcleos Que lo van a tener Que memorizar Para cuando hablemos De una vía Que se llama Inconsciente Porque no va A la corteza Cerebral Sino va a la corteza Cerebelosa Es inconsciente Que puede llegar A ser consciente Si continúa la vía Ascendente Pasa por el tramo Y llega a la corteza Pero si la vía Llega Hasta el cerebelo Es inconsciente Si Bien Y Seguimos Del velo Medular superior Tengo La La vía De Biusen Frenillo A ambos lados Lo que es El cuarto par O patético Si Luego Seguimos Y encontramos Estos Estos dos Estos cuatro Perdón Formas redondeadas Estamos en la cara Posterior Que esto ya vendría a ser Mesencefalo Vamos a tener Los tubérculos Cuadrigéminos Inferiores Y los tubérculos Cuadrigéminos Superiores Estos tubérculos Cuadrigéminos Tanto superiores Como inferiores Se continúan Se continúan Hacia anterior A través de Un brazo Se llama brazo Conjuntival A ver si tengo alguna foto En esta foto Creo que se ve mejor Acá Brazo Conjuntival El superior Se dirige Hacia esta Eminencia Que se llama Cuerpo geniculado Externo Y el inferior Se dirige Hacia la otra Eminencia Que es Cuerpo geniculado Interno El superior Al externo El inferior Al interno Acuérdense El inferior Al interno El superior Al externo Esto tiene que ver Mucho con la vía Auditiva Y con la vía Óptica Tanto Esta eminencia Externa Como esta Eminencia interna Que se llama Cuerpo geniculado Externo El cuerpo geniculado Interno Forma parte De una estructura Que se llama Tálamo Y acá Estamos avanzando Al tálamo Por detrás Entre medio De los dos tálamos Vemos en la línea Media Una estructura Que es La glándula Pineal ¿Sí? O la glándula Epífisis ¿Sí? Así que Acá tenemos La epífisis La glándula pineal Estos son los triángulos De la vénula Y los pilares De la vénula Y el espacio Comprendido Entre los dos pilares Es el Tercer Ventrículo Este tercer ventrículo Tiene como paredes laterales Tiene estas dos estructuras Redondas Que se llama Tálamo Vamos a seguir En una vista De perfil Lo que yo le hablaba Del cuarto ventrículo Miren Este es el piso Del cuarto ventrículo Que es la cara Posterior de la protuberancia Y la cara Posterior del vulvo Este es el piso Y el techo Lo forma El velo Con el Cerevelo Y el vermicereveloso Hacia superior Se continúa Con la válvula De Biusen Tenemos El tubérculo Cuadrigémino inferior Tubérculo Cuadrigémino superior Por encima Del tubérculo Cuadrigémino superior Tenemos Otra estructura Que se llama Con misura Blanca Posterior Y este orificio Que se ve Se llama Ano Del acueducto De silvio Cuarto ventrículo Conducto Ependimario Conducto Ependimario Cuarto ventrículo Acueducto De silvio Tercer ventrículo Esto Se llama Ano O orificio Terminal Del acueducto De silvio Con misura Blanca Posterior Se continúa Hacia atrás Con la glándula Piñal Y la glándula Piñal Con el triángulo Y los pilares De la glándula Que terminan En En La región Posterior Del tálamo En relación Con El trígono Cerebral Acá Esta estructura Redonda Que encontramos Acá Es el Tálamo Y esta Estructura Media Se llama Comisura Intertalámica Porque esto Lo que une Un tálamo Del tálamo Contralateral Por encima Del tálamo Vamos a encontrar El pilar O trígono Encefálico Si Y Esta estructura Que ustedes ven acá Es el cuerpo Calloso Con el pico Rodilla Cuerpo Y rodete Que les voy a mostrar bien Luego tenemos La Comisura Blanca Anterior Esta Comisura Blanca Posterior Acá tenemos El quiasma Óptico Y acá Tenemos La glándula Hipófisis Con el Infundíbulo Bien Y esto Que encontramos Acá Redondito Son los Cuerpos O tubérculos Mamilares Lo que sale Hacia Anterior Es el Motor Ocular Común O tercer Par Acá Es una Imagen De los Núcleos Y Seguimos Y ya Esto Es un Poquito Más Dinámico Más Más Simple Y si quieren Después vuelvo Para atrás Pero esto Es lo que Nosotros Vemos Un encéfalo El encéfalo Tiene Una cara Externa Tenemos dos Encéfalos Uno Derecho Y otro Izquierdo Tiene una Cara Externa Una cara Externa Una cara Interna Y una cara Inferior Es como Un triángulo La cara Externa Es Convexa Porque sigue La Concavidad De la Calota Del cráneo Del parietal Eso Le da la Forma A la Cara Externa La Cara Interna Es vertical Y está Dada por La O Del cerebro Que es la Meringe Y la Cara Inferior También es Horizontal Entonces Tengo Como un Triángulo Con una Cara Que es Convexa Esta Es la Cara Externa Que Ustedes Lo primero Que tienen Que Determinar Es Que es Anterior Y que es Posterior Como me doy Cuenta Bueno Si ustedes Tienen un poco De imaginación Lo primero Que tengo Que ver Es un Surco Que 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 Recorre De Anterior A Posterior De Abajo Hacia Arriba Que es Una Cisura Importante Que es La Cisura De Silvio Y me Va a Dejar Como un Dedito Como un Dedito Hacia Abajo Esto Que está Acá Hacia Con el Cursor Hacia La Izquierda Es La Cara Anterior O La Parte Anterior Y lo Que está Hacia La Derecha Es La Región Posterior Hacia Arriba Es La Parte Superior Y El Dedito Hacia Inferior Hay Un Surco Que Se Lama Cisura De Silvio Si Esto Es Importante Que Reconozcan Siempre En La Cara Externa Del Hemisferio Cerebral Todo Hemisferio Tiene Circunvoluciones No Hay Patologías Que No Tienen Turco Si Bueno A eso Profe De que Las Cisuras Y Los Giros Pueden Cambiar Dependiendo De Lo Que Aprendemos Claro Tal cual Es Un Pequeño Intestino El Cerebro O Al Intestino Hay que Estimularlo Por eso Está la Neuroplasticidad Es Interesantísimo Pero Bueno Hay Cisuras Que Son Como Verás Acá Que Se Sigue A pesar De Que Uno No Tenga Circunvoluciones La Principal Que La Cisura De Silvio Se Sigue Formando Si Es Esta Que Está Acá Tenemos Una Línea Media Me Dive Un Hemisferio Del Otro Si Y Tenemos Comisuras Que Se Llaman Interhemiféricas Como Es La Que Está Entre El Tálamo Y Tálamo Que Es Intertalámica Y El Cuerpo Cayoso Que Me Une Los Dos Hemisferios Si Si Yo Abro La Cisura La Cisura De Silvio Encuentro Otro Lóbulo Que Se llama Lóbulo De La Ínsula Con Separado De Todo El Enredor Otra Hendidura Que Se Llaman Hendidura Hendidura Circular De Pusión Circular Imagínense Porque Porque Esto Es Un Círculo Es El Lóbulo De La Ínsula Bueno Entonces Hablando de Hablando De Cisuras Y De Circunvoluciones Nosotros Tenemos que Hablar De Lóbulos Los Lóbulos Tenemos Lóbulo Frontal Paretal Occipital Temporal Bueno ¿Cómo Lo dividimos? ¿Cómo Sé cuál Es cuál? Bueno Hay Circunvoluciones Que se repiten Una Tras Otra Y Tras Otra Y Que Lo voy A tener Que Reconocer Siempre En Los Preparados Y es Esta Que yo Le acabo De Mostrar Recién Que es La Cisura De Silvio Si no Saben De Acá Sabiendo Que es La Cisura De Silvio Lo mato Pero La Cisura De Silvio Es Una Cisura Profunda Que Me divide Un Hemisferio Superior Y Un Hemisferio Inferior Pero También Me divide Este Lóbulo Que está Por debajo De la Cisura Silvio Que es El Lóbulo Temporal Que veo Tres Circunvoluciones Que son Externas Luego Tengo Por encima De la Cisura De Silvio Voy a Tener El Hemisferio Superior Que lo Divide Una Circunvolución Que no Llega A Fíjense Que De Todo el Borde Superior Miren A la Cisura De Silvio Todas Casi Contactan Todas Casi Contactan Esta Contacta Esta Contacta Esta Contacta Esta Contacta Pero hay una Que no Contacta Con la Cisura De Silvio Que es Esta De acá Esta De acá No Contacta Con la Cisura De Silvio Tengo Esta Unión No sé Si lo Pueden Ver Esto Se Repite En Todos Y Es La Cisura De Rolando Y Esta Cisura De Rolando Es lo Que me Divide Hacia Anterior El Lóbulo Fretal Frontal Y Hacia Posterior El Lóbulo Occipital Y Parietal Entonces Yo tengo Hacia Anterior De La Cisura De Rolando Hacia Anterior Lóbulo Frontal De La Cisura De Rolando Hacia Posterior Todo Lo Que es Lóbulo Parietal Occipital Mejor Dicho Porque Parietal Y Occipital Y Hacia Anterior Tengo Como Límite La Cisura De Silvio Entonces Que Como Que es Lo Que me Falta Dividir Como Sé Yo Cuál Es La Cisura La Cisura El Lóbulo Parietal Del Occipital Si Para Mí Es Todo Lo Mismo Como Hago Bueno Hay Una Cisura Una Cisura Que Me Divide El Parietal Del Occipital Que Viene De De La Cara Interna Y Se Dirige A La Cara Externa Que Es Esta Cisura Que Está Acá Que Es La Cisura Calcarina Que Me Divide Este Lóbulo Esta Esta Cuña Posterior Que Es El Lóbulo Occipital Del Otro Que Es El Lóbulo Parietal Entonces Yo Tengo Esta Cisura Que Es Vertical Que Se Llam Rolando Hacia Anterior Todo Esto Se Llama Lóbulo Frontal De La Cisura De Rolando Hacia La Cisura Perpendicular Externa O Calcarina Esto Es El Lóbulo Parietal De La Cisura De Silvio Para Abajo Es El Lóbulo Temporal Y De La Cisura Calcarina O Perpendicular Externa Hacia Inferior Tengo Todo Que Se Llama Lóbulo Occipital Y No Hay Un Límite Preciso Entre Occipital Y Temporal En Esta Zona Se Considera Que Donde Termina El Gancho De La Tercera Circunvolución Temporal Verticalmente Se divide Hacia atrás Occipital Y Hacia arriba Parietal Entonces Yo tengo Un lóbulo Parietal Un lóbulo Frontal Que tengo Con el límite La Cisura De Rolando Y Hacia abajo La Cisura De Silvio Un lóbulo Parietal Cisura De Rolando Cisura Perpendicular Externa Temporal Occipital Y Adentro De La Cisura De Silvio Tengo El lóbulo De La Isla ¿Por qué Le digo Esto? Porque Si yo veo Estos Lóbulos Yo puedo Ver Estos Lóbulos De Una Determinada Cara Pero si yo Le digo ¿Hasta dónde Puedo Llegar Ver En qué Cara Yo puedo Ver Los lóbulos Y yo le digo Si yo tengo Esta cara La cara Inferior Esto que ustedes Ven en la línea Media Es el Mesencefalo Con los pedúnculos Cerebrales Este es el Locus Niger Estos son los Núcleos Del motor Ocular Común Esta es La sustancia Perforada Anterior Esta es la Sustancia Perforada Posterior Esto Es lo que Vendría A ser La 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 Apófisis La Hipófisis Estos son los Tuberculos Mamilares Esto que Ustedes ven Acá A ambos Lados Son las Cintillas Ópticas Esto que Ustedes ven Acá En forma Cuadrilátera Es el Quiasma Óptico Y lo que Está Seccionado En ambos Lados Son los Nervios Ópticos Que eso Es lo que Iba a Meterse En la Hendidura Fenoidal Para Lo que Se llama Nervio Óptico ¿Sí? Bueno Y esto Que ustedes Están Viendo Acá Esto Que ustedes Están Viendo Acá Es El Bulbo Olfatorio Con la Cintilla Olfatoria Que se Vive En una Raíz Externa Y una Raíz Interna Bueno Esto Recorre Todo Lo que Es El Lóbulo Frontal Y el Lóbulo Temporal Y va A ir Al Núcleo Migdalino Perdón Y la Raíz Interna Se va A Va Pasar Por El Por El El Cuerpo Calloso Al Y la Comisura Blanca Anterior Al lado Contralateral Y va A hacer Sinapsis Al Núcleo Migdalino Y el Hipocampo Del Lado Contralateral ¿Sí? Que es Lo que Produce Las El 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 Que sea Agradable Que sea Desagradable Que nos Moleste El Olor Esa es De las Sensaciones La Vía Interna ¿Sí? Luego Tenemos El Quiasma Óptico Con el Nervio Óptico La Hipófisis Hacia Hacia Posterior Tenemos Los Tuérculos Mamilares Posteriormente Tenemos El Orificio Perforado Posterior A ambos Lados De Las Cintillas Ópticas Tenemos El Espacio Perforado Anterior Luego Tenemos El Espacio Perforado Posterior Por acá Debería Salir El Nervio Motor Ocular Común Y por Detrás Del Mesencefalo Vamos a ver Salir Lo que es El Cuarto Par O Patético Esto Que ustedes Ven acá Este Triangulito Que ustedes Ven acá Es el Acueducto De Silvio ¿Sí? Y Este Redondel Que ustedes Ven acá Están Dos Bolitas Posteriores Son Los Tuérculos Cuadrigéminos Superiores Por detrás Vamos a Encontrar Esta Estructura Interhemiférica Que es El Rodete Del Cuerpo Calloso Y Por delante Vamos a Tener pico Pico Rodilla Cuerpo Y rodete Por debajo Por la cara inferior Solamente voy a poder ver El lóbulo temporal Parte Parte Del lóbulo occipital Y Parte Del lóbulo frontal Lo que nunca voy a ver En la cara inferior Es el lóbulo Parietal ¿Sí? Pregunta De final ¿Qué Lóbulo No se puede ver Por la cara inferior Y yo O qué lóbulo No se puede ver Por la cara inferior Y acuérdense Chicos Que ustedes Tienen que decir La cara inferior Solamente yo puedo ver El lóbulo temporal El lóbulo occipital El lóbulo frontal Puedo llegar a ver El cuerpo calloso El rodete Del cuerpo calloso El mesencefalo Los pedúnculos cerebrales Los tubérculos Pero no voy a ver nunca Ni El lóbulo de la insula Ni El lóbulo parietal Eso lo veo Por la cara Externa Y Para ver El lóbulo de la insula Tengo que abrir Los labios De la cisula de Silvio Para poder verlo Ahora En una cara interna Una cara interna Volvemos Volvemos A la ubicación Anatómica ¿Qué es anterior Y qué es posterior? Bueno Lo que vemos Acá que tenemos El vulgo olfatorio Esto evidentemente Es anterior Y esto es posterior Si yo no tuviera El vulgo olfatorio Tengo que buscar Una estructura Y acuérdense que El temporal Si tiene esta cuña Que apunta hacia anterior Esto es El temporal El lóbulo temporal Y esto es El lóbulo frontal Y acá Ustedes pueden ver Muy bien Cómo Tengo el lóbulo Paracentral Y este es El lóbulo Miren Esto es El cuerpo calloso Y este es El lóbulo Lóbulo Del cuerpo calloso ¿Sí? O sea Tengo otro lóbulo más Que sería Del cuerpo calloso Luego tengo Una cisura Que es la cisura Perpendicular Interna Y del otro lado Es la cisura Perpendicular Externa Y acá tengo Lo que es La cuña Del occipital Y todo el resto Este Uy Todo el resto Es lóbulo temporal Por dentro Por dentro Yo tengo Y ahora Para que ustedes Empiecen a repasar Tengo Triángulo Triángulo De la vénula ¿Sí? Luego tengo Septum pelucidum Tengo el orificio El orificio Que comunica El tercer ventrículo Con las astas laterales De los ventrículos Luego tengo El tubérculo Mamilar Que es Forma parte Del pilar La base del pilar Anterior Del trígono cerebral Del trígono Del encéfalo Trígono cerebral Que es este ¿Sí? Este es el El tubérculo Mamilar Esto forma Parte del Del tálamo Esto es Lo que se llama Pico Rodilla Cuerpo Y rodete Del tal Del cuerpo Calloso Acá Veo Que continúa A una Estructura Blanca Que es la comisura Blanca Anterior Luego Tengo La cresta Supra Óptica Luego Tengo Esto Que es La glándula Pineal Y luego Tengo Lo que es El Infundíbulo Perdón Esto Es El cuerpo Esto es No me sale La Esquiasma óptico Y esto Es el infundíbulo Donde tendría que estar La glándula hipófisis Vuelvo a repetir Lóbulo Lóbulo Frontal Lóbulo Del cuerpo Calloso Cuerpo Calloso Con pico Rodilla Cuerpo Rodete Tengo Trígono Encefálico Tengo El orificio Que me comunica Con las astas Laterales De tercer Ventrículo Tuérculo Mamilar Por delante Tuérculo Mamilar Tengo El infundíbulo Que me va a conectar Con La glándula Hipófisis Por delante La glándula hipófisis Tengo El quiasma Óptico Que este Es el nervio óptico De ese lado Luego tengo La banda Supra óptica Y la comisora Blanca anterior Esto es La cara interna Que Lóbulos No voy a poder ver En la cara interna Y El lóbulo Que no voy a poder ver En la cara interna Va a ser En realidad Yo puedo ver El lóbulo Frontal El parital El occipital El temporal El que no voy a poder ver El lóbulo De la insula Si Y hablamos Un poquito De Si Ponemos A esto Lo que yo le decía Lo que son La fosa cerebral anterior La fosa cerebral media Y la fosa cerebral posterior Ahí podemos Determinar Que la fosa cerebral anterior Aloja Al lóbulo frontal Todo el cuerpo calloso Y paremos de contar Porque El lóbulo La fosa media Que decíamos Que va De La menora De lefenóde Hacia el peñal Como vamos a encontrar El tálamo Tronco encefálico Que es el mesencefalo Acoducto de silvio Tuvérculo Cuadrigémino Inferior Superior Comisora blanca Posterior Glándula peñal Triángulo de la vénula Vamos a encontrar El trígono cerebral La comisora Intertalámica Comisora blanca Anterior Supraóptico Que asma Y acá tenemos La glándula hipófisis Esto que ustedes ven acá Es el seno Esfenoidal Y esto que ustedes ven acá Es el hueso Esfenoidal Por eso Cuando hablábamos De fosas nasales Una de las cirugías Que se están haciendo Son las cirugías De tumores De hipófisis A través de la cirugía Endonasal Con instrumental Endoscópico Ingresa el cirujano Por fosa nasal Hace un orificio En el techo De la cara Postero superior De las fosas nasales Ingresa Al Al Seno Esfenoidal Y Hace un orificio O hace un Trepana O come Con el torno El piso O el techo Del Seno Esfenoidal Y puede acceder A A la glándula Hipovisaria A través de las fosas nasales Ese sería el caminito Eso se suele Preguntar En En los finales ¿Qué camino Haría un neurocirujano Para acceder A la A un tumor De la hipófisis No Invadiendo El cerebro ¿Sí? Bueno Y luego tenemos Esto Esto que vamos a encontrar Por delante El acueducto de silbido Siempre va a ser El Pedúnculo cerebral Luego tenemos La protuberancia Y luego tenemos El bulbo Por detrás Tenemos el piso Cuarto ventrículo Y luego tenemos El cerebelo Acá tenemos El velo Medulado superior Con El La válvula De Biusen ¿Sí? Y acá Vamos a encontrar La región posterior El bulbo Y luego la medula Y acá tenemos Como ustedes pueden ver El arco Del atlas ¿Sí? Este es la Pudisodontoide Del axis Bueno Algunos preparados Para que ustedes vean Meninges Cómo está Cómo es la meninges Y cómo está relacionado La fosa La fosa Celeral Anterior La media Y la posterior ¿Eh? Ya empezamos a meternos Con la Con la dura madre Bueno Esto es configuración interna Nos asusten Así que Y esto es Tálamo Con la comisura De la dinámica Esta es la disposición Tiene El cuarto ventrículo El tercer ventrículo Si ustedes ven De abajo hacia arriba Tengo El conducto Ependimario Tengo el Cuarto ventrículo De esta parte Romboidal Acueducto de silvio Y este es el tercer Ventrículo Que Está conectado Hacia los laterales Con todos Los que son Los ventrículos Laterales Que tienen Un asta Anterior O frontal Un asta temporal Y un asta occipital ¿Sí? Esto es Lo que es Las cavidades Las cavidades Ventriculares Del sistema nervioso Todo esto Tiene que estar permeable Para que el líquido Cefalorraquidio Circule Si hay una obstrucción En alguno De los orificios O de los lugares Más estrechos De 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 Los ventrículos Va a generar Una hipertensión Endocranial Con Aumento de la presión Y daño cerebral ¿Sí? Bueno Estos son Algunos de los preparados Que nosotros tenemos En la cátedra Lo que más Tienen que saber Reconocer Son los surcos Que se encuentran En En Los preparados ¿Sí? Para que ustedes Puedan ver Acá vamos a tener El tálamo Acá vamos Esto es el pico Rodilla Cuerpo Rodete Acá tenemos Todo lo que es El lóbulo De Cuerpo calloso Acá vamos a tener Parte de La cizura de Rolando Así es como Se ve Un lado Hoy Temos El vulvo El vulvo Raquidio El surco Vulvo Protuberancial La protuberancia Acá tenemos La arteria Vacilar Que no es El tema de hoy Pero a ambos lados De la arteria Vacilar Entre la cerebral Posterior Y la cerebelosa Anterosuperior Vamos a tener El nervio El motor ocular Común Acá tenemos El nervio Óptico Acá en el medio Vamos a tener La hipófisis Acá a ambos lados Vamos a tener El trigémino Bueno Y acá vamos a tener El vulvo Con el surco Medio Vulvar Y a ambos lados Vamos a tener El motor ocular Externo Tienen que amigar Estos preparados Porque es lo que tenemos Rodilla Corporrodete Tenemos El septum Pelucidum Acá tenemos El tálamo Acá tenemos Parte del Pedúnculo Cerebral Acá tenemos La protuberancia El vulvo Y acá tenemos El cerebelo Y acá tendríamos El cuarto ventrículo Tiene una cara Inferior Es una escuriosis También Ya se los dije Para Cuál sería La La forma O el lugar Anastómico Donde ustedes Podían llegar A tomar Muestras El líquido Y qué pasa Si sale A gran presión Bueno Son cosas Que tendrían Que ir pensando Para poder Extraer El líquido Cefalorraquidio Sin dañar La medula espinal Era la altura De Las espinas Ante los superiores Ahí tenemos Lo que es La lumbar L3 Y L2 Entonces ahí Nos vamos a Pinchar medula Bien 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 Y si sale Con mucha presión Qué hacemos Muy rápido ¿Cómo? Hay que frenar El líquido Muy rápido Si uno Hace Hace La La punción Y sale El líquido Muy fuerte ¿Qué pasa? Puede haber Un problema En la circulación Del líquido Cefalorraquidio A nivel De los ventrículos O el acueducto Claro Si puede haber Una obstrucción Y puede generar Una Una hipertensión Noctanial Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso ¿Sí? Hay que tener Mucho cuidado Bueno Y estas son Este es más adelante Cuando ustedes vean Vías Van a ver que En base a la lesión Medular que tenga Al tipo de lesión Medular Vamos a tener Distintas manifestaciones Del aparato Locomotor Para Para que Porque una persona Está Camina Rengo Porque otra Anda con bastones Porque anda en silla De rueda Y hay gente Que directamente No puede mantener Erguida la cabeza ¿Sí? Bueno Es heavy ¿No? Para ser El primer teórico Es heavy Pero Tranquilos Porque Esto se va a ver Una y mil veces Y acá Imágenes Cobra mucho Mucho Mucha importancia Porque La anatomía Se ve mucho más En imágenes Que en preparados En este parcial Así que Presten mucha atención También a los Teóricos de imágenes Yo esto lo voy a dejar Grabado Para que ustedes Lo vuelvan a ver Cuando tengan tiempo Y ganas Y bueno Y Estaremos Estaremos En contacto Yo voy a estar En contacto Con ustedes Dentro de Dos viernes más ¿Eh? Bueno, profe Muchísimas gracias Bueno, que tengan Un buen fin de semana Chicos Gracias, profe Igualmente Gracias, igualmente Bueno Nos vemos Gracias Gracias Gracias